Bueno, bienvenidos y bienvenidas al foro Violencias, Conflictos, Seguridad y Derechos Humanos en el Sur Global. Esta es una actividad conjunta de tres grupos de trabajo que planificaron, organizaron y pensaron una actividad. Estos grupos que los quiero mencionar son Policía y Seguridad en Régimenes Democráticos, Vigilantismo y Violencia Colectiva, y Violencias Políticas de Seguridad y Resistencias. Así que hoy van a circular distintos participantes de estos grupos de trabajo que vienen además con tradiciones diferentes y es también un poco la vocación de este foro, es poner en diálogo tradiciones, posicionamientos y formas de abordaje de las violencias. Como es el primer panel, se tituló Fenomenologías de la Violencia, con el deseo, también con un poco con la búsqueda de pensar de alguna manera algunas dimensiones de las violencias. Sabemos que violencias, como muchas de las categorías que hemos estado trabajando estos días, es un término polisémico, que podríamos decir es sobreutilizado y muchas veces infradeterminado, como dicen muchos especialistas. No voy a citar algunos de ellos, pero aparecen acá sus referencias. Sabemos que las violencias se caracterizan por su ambigüedad también, o sea, pueden definir acciones individuales, colectivas, organizadas, espontáneas, legales e ilegales, intencionales, no intencionales. Digo, en parte el diálogo que proponemos hoy acá con los y las especialistas, nos pone un poco justamente en esta complejidad, heterogeneidad del campo de las violencias. Y por eso mismo, en el enfoque, los diversos enfoques que traen aquí nuestros panelistas, que vienen de la sociología, pasan por el derecho, pero también gestionan y piensan políticas públicas, políticas de comunicación de las violencias. Nos hace pensar cómo las violencias son pensadas desde nuestras academias, pero también son una preocupación, obviamente, cómo gestionarlas y cómo efectivamente o eventualmente prevenirlas. Entonces vamos a ver distintos marcos teóricos, lo cual, obviamente, como todo campo, es un campo de disputas, distintos escenarios y distintos conflictos. Hoy tenemos compañeros y compañeras de Chile, de Argentina, de México, y eso también enriquece de alguna manera el intercambio. Para finalizar y antes de presentar a la primera panelista, en esta fenomenología que plantea el título, sabemos además que pensar las violencias es pensar muchísimas urgencias sociales. Nosotros muchos participamos activamente desde nuestros espacios académicos, otros desde espacios también de gestión, pero sabemos además que estamos en un debate, que es un debate social, es un debate también al cual atendemos y con el cual intercambiamos. Así que un poco con este espíritu se plantea el panel en general o el foro en general y este panel en particular. Y vamos a comenzar con la primera presentación, va a ser una presentación, voy a resumir tu biografía muy brevemente, siempre uno es ingrato en esto. Alejandra Mor, que es de Chile, es licenciada en Sociología y es magíster en Ciencias Políticas por la Universidad de Chile, investiga en el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile como investigadora. Hace mucho tiempo está allí y sus líneas de investigación giran en torno a temas de reforma policial y de policía comunitaria. Así que muchas gracias Alejandra. Muchas gracias, muy buenos días con todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos tan temprano y tan escondido además. He dado muchas vueltas respecto de lo que quiero compartir con ustedes, creo que los espacios que hemos tenido para compartir estos días, reflexiones, nos llevan siempre a cuestionarnos, bueno, a dónde vamos a poner los énfasis, ¿no? Entonces, deshice tres veces la presentación y decidí no traer presentación. Vamos a ver cómo sale. El tema principal es las violencias, ¿no? Entonces, quiero partir por ahí y voy a hacer una, voy a invitarles a una reflexión histórica, 20 años. 20 años que no son 20 años cualquiera porque son 20 años de inaugurar una nueva forma de políticas de seguridad en torno a la seguridad ciudadana con todo el cambio paradigmático que ello implica y para la política pública nos guste más o nos guste menos, se materialice más o se materialice menos. En la mayoría de nuestros países ha habido un giro hacia allá. Entonces, quiero partir 20 años atrás. Y Chile, como la mayoría de los países de la región, hacia fines de los años 90 y en proceso de recuperación democrática, de modernización del Estado, va a hacerse cargo también de este cambio de perspectiva paradigmática para asumir los delitos, particularmente, y la violencia va a entrar en singular y va a ser secundaria o terciaria incluso a la discusión que va a primar en torno a los delitos. Y cuando uno dice los delitos, piensa en el Código Procesal Penal, ¿verdad?, donde el repertorio de delitos es enorme, pero lo cierto es que muy tempranamente se construyen los denominados delitos de mayor connotación social y son esos entornos a los que va a articularse la política pública principalmente en sus inicios, al menos, y luego, esto va a variar un poquito, pero me voy a quedar en los inicios, y los delitos de mayor connotación social van a ser principalmente delitos de espacio público asociados a robos de diferente tipo, robo de vehículo, robo de lugar habitado, robo por sorpresa, robo con violencia, y algunos delitos contra las personas, homicidios, lesiones de diferente magnitud. Esos son los delitos denominados de mayor connotación social. O sea, comenzamos, inauguramos este nuevo enfoque ya con un marco bien, bien limitado. Y como les digo, la idea de la violencia asociada va a estar siempre sujeta a lo delictivo, dependiente de lo delictivo y en un lugar muy secundario. El aparato del Estado va a empezar a rearmarse en función de esta perspectiva de la seguridad ciudadana. Se van a empezar a desarrollar programas radicados en los territorios. La colega Lelune, que ayer estuvo comentando algo de eso, ¿verdad? Crear consejos a nivel comunal, transferir recursos, empezar a trabajar desde una perspectiva preventiva con los territorios. Por supuesto, con recursos que son, no sé cómo se dice, muy marginales respecto de esta búsqueda de balance, al menos en el discurso con el aparato represivo. Y con otro elemento también importante, en lo que quiero presentarles como análisis detrás, y es identificar a estas amenazas. Si pensamos en los delitos de mayor connotación social, restrictivos de esta manera, a quienes asociamos, cuáles van a ser estos personajes a los que debemos tener, en Chile se les denominó los flightes, que es un concepto muy peyorativo para referirse al joven urbano marginal. Y de hecho, a principios de los 2000, hubo una campaña con millísima ciudadana denominada Pitéate un flighte, mata a un joven urbano marginal. Se venía ya desde los años 90, situando esta imagen del personaje peligroso, ¿verdad? El que te roba, el que consume droga, que está en un callejón oscuro y te amenaza. Y es una amenaza para tus hijos, para tu seguridad, para tus bienes. Entonces, paralelamente, se viene solidificando un modelo neoliberal como el chileno, ¿verdad? Donde la propiedad es fundamental. Tú te compras cualquier cosa, 20 cuotas, estás dos años pagando el pedido de supermercado. Entonces, cualquier afectación a tu patrimonio es una afectación grave. Y el rol de los medios, como en la mayoría de nuestros países, también va a ser clave, no solo en ir posicionando la amenaza del delito, para todos y todas, no solo a esta figura peligrosa, sino también a ir ubicando a estos ciudadanos y ciudadanas que se resisten a que alguien venga esa propia de sus bienes. Entonces, empiezan a aparecer estos héroes y heroínas que murieron resistiéndose al robo de su vehículo. La política pública viene entonces, en unos primeros años de administración de la exconsertación, con unas ciertas tendencias más o menos claras, tener políticas nacionales, con estrategias preventivas, radicales en lo local, en barrio, generando algunas iniciativas más o menos interesantes. Estuvimos con líneas de trabajo en torno a la resolución pacífica de conflictos mediante la mediación, que fueron muy pequeñas, muy escasas, y se fueron atenuando. Algunas otras iniciativas vinculadas con hombres que ejercen violencia, por ejemplo, una forma interesante, importante, de mirar también la violencia contra las mujeres, pero siempre como muy espasmódicos, muy acotados territorialmente. El foco parecía estar más puesto en estos delitos muy masivos, como los hurtos. Y los hurtos registrados por la policía, básicamente estamos hablando de hurtos contra el retail. Entonces, la mediación ahí no parecía relevante, en un contexto además de reforma procesal penal, garantismo, y una resistencia a los garantismos. El rol de la policía, clave, por cierto, carabinero, no les voy a contar la historia, ustedes la saben, no es lo que vamos a discutir hoy, aunque también es muy interesante y es lo que más me gusta, pero voy a dejarlo de lado. Una institución con una muy buena imagen internacional, una alta confianza ciudadana, pero que en esas capas más invisibles no es bien vista, no es bien recibida, porque por cierto, hay un trato claramente diferenciado hacia esos jóvenes urbanos marginales y hacia ciertos grupos poblacionales que fueron permanentemente objetos de un trato diferente al del resto de la población. En la discusión política van a haber ciertas tensiones respecto de cómo se gestiona la política pública entonces en este marco, en un marco de reforma al proceso penal que busca garantismo, en un marco que busca prevenir y articular a la comunidad con el trabajo policial, que busca empoderar también a las comunidades, pero la verdad es que esta resistencia y estas tensiones van a ser más bien livianas y superficiales y va a ser en la academia donde se va a encontrar un nicho de resistencia más efectiva, que termina siendo desoído la mayor cantidad de las veces. Entonces, muy tempranamente, a menos de dos años de completar el proceso de reforma procesal penal, vamos a tener una primera agenda corta anti-delincuencia que se le denomina, pero que en realidad es una contra-reforma para retrotraer el garantismo que traía esta consigo. Y la discusión política va a ser de resolución más o menos sencilla. Toda la academia, toda la evidencia sostiene que no hay que hacer esto, pues bueno, de todas maneras se hace, se aumentan las facultades a las policías, se reducen las garantías, etc. Y esto con un bastante apoyo, vamos a decir, de la opinión pública. Ahora bien sabemos que la opinión pública es una cosa bien abstracta, que no sabemos mucho dónde está y que los medios de comunicación intentan mostrarnos y transmitirnos, pero no tenemos certeza de ello. Las encuestas dicen entonces que la gente espera mayor mano dura, pero no tenemos plena claridad de que así sea. Personalmente, la fortuna que he tenido de trabajar con organizaciones territoriales, desarrollar talleres con estas, lo cierto es que hay mucha más apertura a lograr entender, comprender, acercarse, tener estas herramientas que tenemos nosotras y nosotros, del conocimiento que nos permite comprender al otro desde una perspectiva no punitiva, desde una perspectiva más amable, más humana. Y bueno, y lo de humano me lleva al rol de los derechos humanos, que todavía en este periodo nadie le importan mucho, no están en la discusión, ¿verdad? Y voy a llegar rápidamente a una fecha que a mí me parece, y ustedes compartirán conmigo, que es clave, el 19, el 18 de octubre del año 2019. El estallido social marcó un antes y un después en la historia de Chile, y no quiero irme en la discusión política, voy a mantenerme en lo que estamos conversando, para destacar algunos elementos que me parecen clave en esta forma en que se supone que se configuraba la opinión pública, en que se supone que estaban las expectativas ciudadanas, en que se supone que estaba la confianza en las instituciones, particularmente en las instituciones policiales. Y es que durante el periodo del estallido comienzan a levantarse voces como no más niños del CENAME. El CENAME es el Servicio Nacional de Menores que atiende a los infractores, ¿verdad? Entonces, esta imagen de los niños del CENAME corresponde, se corresponde con esa antigua imagen del Flaite. Antes era un personaje de temer y con el estallido pasa a visibilizarse como un sujeto de derechos que ha sido vulnerado justamente de manera sistemática por la sociedad, por su familia y por el propio Estado. Entonces, cambia la imagen. La ciudadanía aparece y esto, de pronto, en entrevistas en la calle hay una barricada y la entrevistan a la señora que iba a pasar y no puede pasar. ¿A usted le molesta esta barricada? Claro, no puedo pasar. Pero yo entiendo a estos chicos y eso no lo habíamos escuchado antes. Esa primera línea que siempre, esta primera línea de defensa de, ante la arremetida, ¿no? de la policía, ya no es, ya no son estos jóvenes anarquistas que quieren acabar con todo e ingresan a las manifestaciones ovacionados y se les sirve una mesa especial para agradecerles la protección. Entonces, hay un cambio que, claro, no es transversal a toda la población chilena, pero sí hay un, se genera un quiebre en esta supuesta opinión pública. Otros elementos importantes que emergen y que nos interesan estudiar acá tienen que ver con la democratización de la violencia estatal. Esa forma de trato diferenciada de las policías a estos grupos que están ocultos, que nadie ve y que incluso cuando lo ven está bien que la policía pegue, la policía mata porque los merecen. Muere un delincuente, está bien muerto. De pronto, tras el estallido, la policía mata democráticamente, la policía lesiona democráticamente. entonces parece que la policía no es tan buena y aquí es donde irrumpe los derechos humanos ahora sí con un sentido distinto y si exigimos al Estado seguridad, pero no a cualquier costo. Insisto, siempre va a haber sectores que van a mantener un discurso antagónico y, bueno, y la prensa miente, ese es el otro elemento importante. Y ahora que me quedan cuatro minutos, quiero irme a la última parte de aquellos, esos sectores que van a mantener un discurso, un discurso de orden. Un discurso de orden que sabemos que cuando hablamos de orden público estamos hablando de un orden que ha sido establecido, ¿verdad? Por hombres blancos de las clases dominantes y no es cualquier orden, es la negación de un conflicto y es por tanto la negación de las posibilidades de resolver los conflictos. Ese es el grupo que está, ese es el sector de la sociedad que está a cargo del gobierno, que hegemoniza los medios de comunicación y que no va a quedar al margen de esta reflexión que yo les invito a hacer hoy día. Yo no puedo afirmar de que haya habido una decisión tomada, ¿verdad? O que haya un decreto que señale vamos a reaccionar a esto, pero sí las acciones de política pública en esta materia nos invitan a pensar en este sentido. Y me refiero particularmente al vuelco que no es de extrañar porque en el gobierno anterior de Piñera también tuvimos un giro importante en la estrategia en cómo se previenen los delitos y si antes la violencia estaba fuera ahora definitivamente hay, eso es un elemento que perdonen, voy a devolverme un minuto porque me salté una línea aquí, un triángulo. Esta violencia que era terciaria pasa a ser ocupar un lugar principal y ya no en singular sino en plural. Ya no se va a hablar solo de esta violencia directa pensando en Galtung, sino que se va a poner de relieve el entender la violencia directa desde el marco de la violencia cultural y la violencia estructural. Y esto va a estar en la discusión pública, ya no solo reducida a nuestros espacios, va a ser también otro de los temas que se va a democratizar y que va a llevar a lo que sí estaba hablando ahora que es la reacción estatal. Y aquí me voy a la parte del vigilantismo. El vuelco de la política pública fue a reforzar la estrategia de vigilancia total. La cantidad de recursos desplegados para la adquisición de cámaras de alta tecnología, de pórticos, de drones, bajo el argumento de qué? De la protección, la seguridad de los bienes de los delitos que ocurren en el espacio público. En paralelo ocurrió que el año 2000, en plena 2000, en plena pandemia, cuando prácticamente todos los países de América Latina habían mantenido o reducido incluso sus tasas de homicidio, en Chile se incrementaron a niveles que no conocíamos. Y si bien no hemos vuelto a principios de 1900, que estábamos disparados, con tasas de 60 cada 100 mil, significó un incremento sobre el 25% de las tasas de homicidio, en circunstancias que en ningún otro país había ocurrido. Yo tengo algunas hipótesis, no tengo pruebas, no voy a decir que no tengo dudas, pero no las tengo. O como me están escuchando por la tele por ahí, después me la cobran. ¿Qué pasa con una policía que fue ampliamente cuestionada durante el estallido? Si uno mira las estadísticas, y estaban en mi PowerPoint original, vamos a ver que caen el 2020 y bueno, pandemia, pero también se mantienen bajas el 2021, en un clima donde la seguridad, la violencia, los robos ha vuelto a cobrar protagonismo y las cámaras y los drones son quienes tienen la solución. Entonces tenemos por una parte un discurso y por otra parte lo que nos muestran los datos, datos que tanto hemos dicho que son importantes. Los datos muestran aumento en el robo de vehículos y en el robo de homicidios. Los demás delitos están bajo los promedios que teníamos antes del 2018, digamos, antes de que todo cambiara. Entonces, bueno, me voy a ir quedando por acá para decir dos cosas que tienen que ver con el panorama también latinoamericano y su efecto en Chile. Se ha utilizado el concepto de la mexicanización de Chile para decir que lo que está ocurriendo es que el crimen organizado llegó, ¿verdad? Porque aquí están las puertas abiertas y estos homicidios, este incremento de los homicidios tiene mucho que ver con la presencia de organizaciones criminales y probablemente así sea, que están en los territorios y están haciendo lo que quieren y probablemente así sea. El tema es por qué. ¿Qué es lo que cambió en los territorios? Y por otra parte, se ha usado el concepto ya desde el año 2018, me atrevería a decir, de colombianización para referirse al conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche en la Araucanía. Para asociar el conflicto al narcoterrorismo, el fenómeno colombiano en Chile y las fuerzas policiales se fueron a capacitar a Colombia y tenemos que el año pasado se decretó Estado de excepción constitucional argumentando el incremento de las cifras. Yo le he dado 500.000 vueltas a las cifras, me encantan los números y de verdad no encuentro ninguna explicación. Y voy a cerrar diciendo algo que puedo sostener. me preocupa que esta importancia que le damos a las cifras esté sirviendo para utilizar las cifras. La policía puede decidir qué denuncia toma y qué denuncia no toma. Puede decidir qué fiscaliza y qué no fiscaliza. Necesitamos una sociedad civil organizada, capaz de ejercer una supervisión efectiva sobre cómo se desenvuelven las instituciones. Porque este vuelco hacia el vigilantismo para tratar de mantenernos hablando de una sola forma de violencia nos va a costar muy caro. Nos va a costar vida y nos va a costar libertad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alejandra. Además, el tiempo fue perfecto. ¿Alguien? ¿Alguien? Bárbaro. Ahora lo tienen que poner. Sí, tienen que colocarlo ahí. Tienen que colocar el PowerPoint. Bueno, voy a saludar aprovechando de saludar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por haber venido un viernes en la mañana. Sé que no es fácil. después, por mí, ya se ha quitado. Ah, no hay otra. Ahí va. Bueno, y además, bueno, como ya dijeron aquí, esta es parte del foro que organizamos con nuestros grupos de trabajo y, bueno, yo soy la coordinadora de violencia a los estudios de seguridad y resistencias. Con lo cual, ¿alguien? 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 Y después, ahora sí, pasó a ser panelista. Muchas gracias. Alejandra, bueno, Alejandro Tamendi. Hoy tenemos una fuerte presencia estadísticamente de Alejandras y de sociólogas. Parece raro. Bueno, Alejandra es socióloga y doctora en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, pero también por la Universidad de París. Es investigadora adjunta de Conicet. Bueno, se desempeña como docente en varios centros universitarios y de posgrado. Y desde hace ya bastante tiempo Alejandra está trabajando el fenómeno de las armas de fuego en la Argentina. Digo, ha producido una serie de materiales realmente de referencia en donde estudia actitudes, impactos, políticas de control y desarme a comienzos del siglo XXI. Como siempre quiero remarcar para también quienes estén escuchando que estamos haciendo una presentación muy sucinta de nuestras panelistas y de nuestro panelista. Se puede buscar de todos ellos y ellas sus trabajos online. Así que, uno es injusto pero lo quiero marcar, Así que, bueno, te cedo la palabra. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Y, bueno, justamente acá traje una de las investigaciones con las que, bueno, estoy justamente trabajando en la actualidad. Yo soy coordinadora de un área en la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero ahora voy a hablar más bien como académica, así que esto no es oficial para que se sepa. Y, bueno, justamente retomando un poco lo que planteaba Alejandra de las distintas violencias y qué violencias miramos y qué violencias no miramos, cómo medimos y cómo no medimos, este es justamente un esfuerzo que nos va a hablar de algo que, a ver si esto funciona, de algo que es central, justamente de los movimientos sociales y cómo los movimientos sociales nos actúan como justamente una demanda hacia el Estado y cómo desde la reacción social que provoca las violencias de género provoca que también el Estado tenga que dar respuestas hacia esa demanda social, donde ya la sensibilidad social hacia lo que ocurre no admite más demora. Con lo cual, en Argentina ya existía una ley para erradicar la violencia de género, la 26.485, donde también estaba previsto en el artículo 37 que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuviera un registro de femicidios. Sin embargo, fue necesaria una marcha de la contundencia de Ni Una Menos el 3 de junio de 2015 para que finalmente se activara años después el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema. Por lo tanto, lo que vamos a ver es que justamente desde el año 2015 la Oficina de la Mujer de la Corte, como les comentaba, empieza a elaborar anualmente el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina. Y lo va a hacer a partir de las causas judiciales de todo el país de un año determinado, del 1 de enero al 31 de diciembre de ese año. Y allí se van a investigar todo tipo de muertes violentas de mujeres cis y de mujeres trans travestis. Justamente lo que va a estar como en la definición propia de femicidios que se utiliza es una definición más bien sociológica. Justamente no se queda solo con la figura penal, que es una de las modificaciones que se hizo en el año 2012, donde se agravó la figura de homicidios para, bueno, homicidios en ocasión de violencia de género, sino que va a ser justamente más abarcativo, porque sabemos que a la justicia le falta perspectiva de género. Entonces, por eso no se van a tomar solo para conformar lo que es el dato oficial de femicidios de la Argentina, las causas que tiene como tipificado violencia de género, sino que va a ser más abarcativo y vamos a ver que justamente va a ser parte de la fortaleza metodológica del registro, tener esa mirada más sociológica y menos jurídica, porque justamente a la justicia le falta perspectiva de género. Entonces, como ya un poco les mencioné, a nivel internacional y regional tenemos la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, pero ya les mencioné a nivel nacional la ley para erradicar la violencia de género, que como ven ahí es del año 2009. Y en el artículo 37 ya figuraba que la Corte Suprema tenía que encarar este tema, que dicho sea de paso lo encaró una mujer. Y esto también es importante mostrar cómo la composición de los organismos y de los poderes del Estado y el techo de cristal, que también parece algo no asociado a la violencia, también está asociado a la violencia porque las mujeres en la Corte Suprema crearon la oficina de violencia doméstica primero y la oficina de la mujer de donde se hace el registro de femicidios. Bien. Bueno, acá están todas las definiciones, no los voy a aburrir con esto, con esto lo voy a pasar bastante rápido, pero bueno, sí está esto que yo les decía, la definición más sociológica, donde se va a poner en juego justamente el asesinato de mujeres por razones de género y nosotras, mujeres cis y mujeres trans, travestis, con esto lo quiero dejar bien marcado de entrada, tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad por parte de cualquier persona o que sea perpetrada o autoridad por el Estado y sus agentes por acción u omisión. Bueno, también acá justamente en México con Marcela Lagarde y con la definición de feminicidios, esto también de alguna manera lo cubre, pero en Argentina se usa más el vocablo de feminicidios, pero obviamente tenemos esta mirada de la violencia institucional y cómo la violencia institucional refuerza la violencia de género y es parte de su perpetuación dentro del Estado. Bueno, como ya les decía, también se incluye travestis y transfemicidios y esto lo voy a abarcar después un poco con los datos. También incluimos lo que son hombros feminicidios vinculados, que es cuando se busca justamente afectar a esa mujer con la que se tiene un conflicto en un contexto de violencia de género a través también de la agresión a distintas personas, no importa cuál sea su género, o incluso por interposición en línea de fuego. Tal vez quieren atacar a esa mujer cis o mujer transtravesti y en ese ataque también hay alguien que es asesinado, entonces en esos casos se llama feminicidio vinculado. Bien. Bueno, entonces vamos ahí un poco a las fortalezas que les comentaba. Por un lado, partimos de un universo muy amplio de casos a revisar por este problema que tenemos de la limitación del sistema judicial. Entonces se revisan todos los homicidios de dolosos de mujeres cis y de mujeres transtravestis y además se ven también las muertes dudosas, las muertes donde se sospecha que había un suicidio pero no está firme el suicidio, incluso accidentes se revisa y también homicidios en ocasión de otros delitos. Porque nos ha pasado muchas veces y ni que hablar cuando hay personal de las fuerzas de seguridad involucrados que hacen un simulacro de la escena del crimen y hacen aparecer que sea de un suicidio. Y como tienen obviamente conocimiento de investigación criminal a veces si nosotros justamente tomáramos solo la tipificación delictiva nos quedaríamos con mucho menos casos y no daríamos cuenta de los feminicidios perpetrados por miembros de fuerzas de seguridad que ocurren y son numerosos. Con lo cual se hace una revisión bien exhaustiva de todo su universo aunque debemos decir que a veces con los travestis y transfemicidios que bueno lo pasé rápido pero no se exige obviamente que haya cambiado la identidad de género en su DNI ni tampoco que haya hecho modificaciones en el cuerpo ni en sus formas pero es verdad que en muchos casos puede ser que no sea exhaustiva la cifra porque no se haya revisado todas las causas de mujeres transtravestis por un problema de que si no tendríamos que revisar también los que están como asesinatos de varones y es el todo el universo de homicidios y es mucho más complejo. Si se rige por un protocolo que esto es absolutamente central que cuenta con distintas etapas y fases donde a partir de distintos criterios y distintos indicios se va discriminando cuáles son femicidios y cuáles son otras muertes violentas de mujeres cis y de mujeres transtravestis de este universo gigante de todas las causas que revisamos vamos haciendo esta discriminación justamente porque no todo es femicidio y está bueno marcarlo porque a veces se nos cuestiona esa parte pero realmente lo que vemos es que la mayoría de los homicidios de mujeres sí son femicidios con lo cual está muy importante ver todos estos indicios que acá no los traje que bueno se parte obviamente del protocolo latinoamericano adoptado por UFEM para Argentina donde son indicios respecto del vínculo respecto de la mujer respecto del sujeto activo es decir del agresor respecto del hecho todos indicios de lo que nos va a indicar que se trataría de motivos de género y cómo leer una causa judicial con esa perspectiva de género bien a ver si estoy pasando bien bueno y después obviamente somos un país federal lo cual trae una complejidad importante porque cada provincia tiene su propio sistema procesal penal su propio incluso en algunos casos reformas del código etcétera con lo cual tenemos un protocolo que permite estandarizar y uniformizar los criterios y de esa manera establecer una estadística nacional con toda su complejidad bien después algo que es muy importante y que hacemos un esfuerzo para que así sea es por un lado todo lo que es criterios de calidad o sea un cruce de validación interna con otras variables que nos permitan hablar de la consistencia de los datos pero también de validación externa y acá es también muy importante hacemos eso que Alejandra hablaba del control ciudadano miramos y de hecho tomamos los registros que existen de las organizaciones no gubernamentales los movimientos feministas las asociaciones de trans travestis para justamente reclamar la cara jurisdicción a cada provincia que nos diga miren las asociaciones las agrupaciones están denunciando esta cantidad de casos en su provincia ustedes nos informaron estos por qué faltan estos y estos y en la prensa además hacemos un informe interno con medios de prensa y en la prensa además aparece una serie de casos y decimos bueno informaron estos no están informando estos y por qué justifiquen entonces si es un femicidio y si no es un femicidio por qué no es y que aparezca en otra planilla pero que en algún lado tiene que estar entonces hacemos un trabajo muy exhaustivo y muy fuerte con las provincias que a veces nos genera algunos se pueden imaginar algunas controversias pero bueno porque además ninguna provincia quiere ser la peor y bueno obviamente queda en la visibilización pero si se hace este fuerte trabajo de triangulación con otras fuentes con la Defensoría del Pueblo que también tiene su registro pero siempre son registros basados en los medios este es el único registro basado en causas judiciales lo cual me lleva un poco bueno lo tengo después pero me lleva a algo que es una de sus fortalezas que al ser la causa judicial la fuente primaria lo que nos permite ver es como toda la historia del caso es decir nos permite ver qué pasaba antes del femicidio si había denuncias previas o si había justamente a través de otros medios también nos permite ver qué pasó durante todo lo que tiene que ver con el hecho propio y después lo que pasó después porque nos permite ver justamente la situación judicial del agresor del femicida hasta justamente que se concluye la causa con lo cual en ese sentido la fuente primaria que sean causas judiciales le da mucha mucha cobertura y además mucha riqueza en los datos bueno hablando también de las fortalezas tiene cobertura nacional que ya les comenté que está desagradado por las jurisdicciones con lo cual tenemos informaciones provinciales las acabamos de publicar así que están invitados invitadas a la página para descargarlos y donde se geolocaliza cada femicidio tenemos datos más precisos pero no lo hacemos tampoco para no ser tan identificatorio porque obviamente hay familias víctimas que es muy complejo y muy sensible y como ya les dije abarca femicidios de mujeres cis y de mujeres trans travestis y los femicidios de mujeres trans travestis son también parte de los femicidios son considerados parte pero además hacemos un informe específico porque queremos mostrar justamente la dinámica diferencial que tiene y hay un informe que elaboramos que está por publicarse donde contrastamos la dinámica de la violencia hacia mujeres cis y hacia mujeres trans travestis y es muy interesante para políticas de prevención específicas bueno también publicamos bases de datos abiertas bueno el grupo está obviamente capacitado constantemente y las provincias también y hacemos informes especiales que después los vamos a pasar rápidamente a ver pasó no ah sí bueno esto que les decía que incluye todas las etapas del hecho incluye tres unidades de análisis obviamente todas las variables respecto de la víctima y el perfil de la víctima las variables del agresor del femicida o sujeto activo como lo llamamos nosotras y del hecho y de la causa judicial así que esas tres unidades de análisis nos conforman el análisis que hacemos además como ya vieron incluye no solo a las víctimas directas de femicidios sino también a los de femicidios vinculados con lo cual tenemos el número de las víctimas de violencia de género que obviamente muestra que la violencia de género también la sufren los hombres y que además bueno ya lo podemos hablar con las masculinidades como la perspectiva de género también va a ayudar a los hombres a que reduzcan sus niveles de violencia pero bueno eso es un tema aparte y bueno también es central cómo capta las condiciones de interseccionalidad porque se pregunta si la víctima tenía discapacidad estaba embarazada privada de libertad si era migrante internacional interprovincial intraprovincial si era refugiada si estaba en situación de prostitución si era lesbiana o bisexual indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios afrodescendiente africano o con antepasados negros no hablante nativa español si estaba en situación de calle si estaba viviendo en villa de emergencia y ahora últimamente nos ha pasado si tenía consumos problemáticos si tenía problemas psiquiátricos etcétera porque estamos notando y es muy grave que encima bueno se da justamente la interseccionalidad se da de forma combinada estas condiciones de vulnerabilidad es interesante porque justamente la agrupación 8 de noviembre fue la que nos dijo tienen que incluir el tema afro y el registro fue uno de los primeros registros a nivel estatal nacional que si dijeron vamos a visibilizar esto y entonces el registro tiene la capacidad de llegado el caso que hubiera ponerlo en pantalla y de hecho hicimos capacitaciones para esto también a a los cargadores bueno también contabiliza las niñas niños y adolescentes que estaban a cargo de las víctimas de femicidio al momento del hecho porque también la ley argentina la ley 27.452 la ley Brisa les da una especie de subsidio de reparación económica porque quedan completamente desamparadas esas niñas niños y adolescentes con lo cual bueno muestra la gravedad y las dimensiones que tiene esto para tantas personas bien entonces ahora vamos a pasar rápidamente si me deja al finalmente al mostrarles los distintos números del registro que se compone por el informe anual que ya les comenté el informe del observatorio de seguimiento hasta que finalice la causa judicial los informes especiales de femicidios donde por ejemplo hicimos un informe especial compilando varios años de niñas y adolescentes asesinadas por femicidio con lo cual nos muestra la dinámica de ese grupo especial y también hicimos otro de mujeres mayores de 60 años que es algo que no se visibiliza tanto y es tremendamente cruel porque además si hay víctimas vulnerables son las adultas mayores y estamos con uno que por publicar de travesticidos transfemicidios y mostrar la dinámica diferente de los femicidios de mujeres cis además también de las medidas y denuncias que tenían las víctimas antes de ser asesinadas que obviamente no son la mayoría pero lamentablemente ocurren y muestran una falla muy grave del estado de que si bien tenían medidas de protección aún así no se las pudo proteger bien y después hay datos abiertos que pueden bajar las bases de datos para hacer análisis para investigadoras y investigadores y para la sociedad civil periodismo lo que interese bueno acá paso rápidamente a los distintos femicidios que fuimos haciendo ah no perdón todavía no llegué a esa parte lo que incluye el informe anual que un poco ya lo anticipé que es de femicidios directos de travestis y los transfemicidios de femicidios vinculados y esto es lo que se va a publicar cada uno de los años y los informes provinciales que ahí salen y los informes provinciales con lo cual es un informe de 400 páginas que vengo de hacer y estoy agotada por eso las ojeras bueno acá vamos finalmente si a los distintos informes el primero de 2014 2015 pues siempre se hace del año anterior ¿no? y el último que salió ahora del 2021 que bueno obviamente se los pueden descargar están en los informes completos y los resúmenes desde el 2017 al 2021 se consolidó la metodología con lo cual los anteriores son obviamente válidos y útiles pero la verdad que la metodología fue mucho más consistente y con más variables desde el 2017 bueno vamos a ir un poco a los números rapidísimo bueno lo que podemos ver es que hubo estabilidad desde el 2017 al 2020 y recién en el año 2021 hubo una pequeña reducción lo cual nos llevó a obviamente evaluar los datos cayó un 8% lo que vimos es que bastante se podría explicar por la caída de la provincia de Buenos Aires hay que analizar bien eso pero la provincia de Buenos Aires representa el 32% de los femicidios o sea uno de cada tres femicidios ocurre en la provincia y la caída de la provincia hace que entonces haya caído la cifra nacional pero hubo otras 10 provincias que bajaron también aunque otras subieron con lo cual tampoco es una gran caída son solo 20 casos que cayeron pero y 13% si contemplamos las vinculadas como pueden ver hay una concentración mayor en el norte del país nor-este y nor-oeste pero bueno hicimos también series donde estabilizamos el número para ver justamente si se mantenía estable y vimos estas reducciones en algunas provincias sí en otras no pero lo que termina siendo la diferencia claramente es la provincia de Buenos Aires y hay algunas medidas que uno podría llegar a analizar si tiene algún efecto de causalidad lo que sí fue interesante y ahora lo vamos a ver con los datos y acá voy más rápidamente esto va a ser difícil es que en el 2020 que fue el año más duro de la cuarentena se mantuvo estable la cantidad de femicidios pero sí hubo un mes que fue pico que fue diferente a todos los años anteriores históricamente la forma de de los femicidios tiene una forma de U tiene mayor cantidad de casos a principio de año y sobre todo a final de año para las fiestas diciembre saben que para temas de violencia es un mes muy difícil el año de la cuarentena más dura fue el pico en el mes de abril justamente en el año en el mes que estábamos más encerradas y encerrados pero sí después cuando se empezó a ver una apertura empezaron a bajar lo cual fue muy interesante y lo que también fue interesante es que este año por ejemplo ya me voy salteando muchísimas cosas pero 25 de los femicidas eran miembros de fuerzas de seguridad esto representa casi el 10% no más del 10% de los femicidas el año 2020 eso había sido mucho menor 2,5 había sido los años anteriores sí habían sido del 6% del 7% y hay hipótesis al respecto que es que justamente las fuerzas de seguridad estaban controlando las calles y no estaban tanto en los hogares entonces eso podría explicar de alguna manera o podríamos ponerlo como hipótesis de esta situación bueno también esto provocó el aumento del uso de armas de fuego en los femicidios en el año 2021 donde uno de cada cuatro femicidios fue cometido por armas de fuego volvió también a aumentar respecto al año 2020 y recupera el promedio histórico con lo cual el tema de las armas de fuego en los hogares es algo que bueno yo trabajo particularmente y vinculado obviamente a la masculinidad hegemónica y esta idea de que el arma defiende de que el arma protege etcétera bueno los datos muestran otra realidad ¿verdad? a su vez muestra que también no son solo las armas ilegales de posesión ilegal sino también las armas de posesión legal porque como vemos gran parte de los femicidios son cometidos con armas reglamentarias de las mismas fuerzas de seguridad incluso tenemos casos donde la policía es la mujer y el hombre le saca el arma y con esa comete el femicidio y después muchas veces se suicida con lo cual se produce el femicidio suicidio y tengo un artículo publicado al respecto para su relevancia bueno acá podemos ver rápidamente pasó a otras variables y cuando me tengas que cortar me corta porque como ve tenemos muchos datos el 88% se conocía entre víctima y sujeto activo el 62% eran pareja o expareja 39% convivían al momento del hecho bueno de hecho un 7% eran desconocidos y otro 7% eran sin datos en realidad esto nos muestra que es una dinámica de violencia completamente diferente a otros homicidios los femicidios tienen una dinámica distinta bueno tenían 182 niños niñas o adolescentes a cargo 245 personas potenciales beneficiarias de la ley esta brisa que les comentaba las mujeres víctimas tenían 37 años de promedio la tasa más alta fue de 25 a 34 años 19 eran niñas o adolescentes 32 eran adultas mayores las 231 víctimas directas de femicidio 226 eran mujeres cis mujeres cis y 5 eran trans travestis lo cual nos da una tasa de casi una cada 100.000 mujeres que todavía no tenemos una población de mujeres trans travestis a partir del censo 2022 sí la vamos a tener con lo cual vamos a poder hacer tasas ajustadas de trans travestis y transfemicidios de interseccionalidad 4 tenían discapacidad esto es al menos porque también la causa judicial capta algunos datos y otros datos no los capta por más que insistimos 6 estaban embarazadas 6 estaban embarazadas al momento del hecho había 12 migrantes internacionales 7 en situación de prostitución 5 en situación de calle y tenemos muchas otras categorías que pueden ver en el informe al menos 42 habían hecho la denuncia y además si juntamos que había hechos previos de violencia a través de otros elementos en la causa judicial una de cada dos víctimas de femicidios ya había tenía antecedentes de violencia de género con lo cual también nos está diciendo que las alertas no funcionaron al menos 22 tenían medidas de protección vigentes al momento del hecho y esto es una grave falla y al menos 22 estaban desaparecidas extraviadas que esto también es un dato que Argentina empieza a recopilar de desaparecidas extraviadas pero debo decir que estas 22 una sola se mantiene desaparecida al momento actual lo cual es gravísimo también pero son otros números respecto de otros países bueno y después acá respecto a las causas judiciales lo que podemos decir que 81% fue en contexto de violencia doméstica 6 casos perdón no está acá el número 15 en contexto de violencia sexual 6 fueron de femicidios múltiples de víctimas o sea donde había más de una víctima pero en realidad son 19 donde eran femicidios múltiples porque había también más de un agresor y tenemos casos de 5 agresores al mismo tiempo incluso incluyendo temas de violencia sexual etcétera paso rapidísimo bueno esto que les comentaba ya de armas de fuego uno cada 38 horas en general se dan uy me voy a matar eso sería gracioso suerte no está filmada esta parte bueno la proporción mayor se da en lo que se llama el fin de semana extendido o sea de viernes a la noche a lunes a la madrugada se da la mayor cantidad de casos y obviamente hace que en vez de ir a dormir el poder judicial durante los fines de semana es donde y obviamente el poder ejecutivo y todas las estrategias de prevención bueno por eso la oficina de violencia doméstica de la corte suprema funcionaba 24 horas todos los días del año después sobre el femicida ya les comenté esto de que 25 son de fuerzas de seguridad 40 años de promedio de edad si nos llamó la atención que 20% tenía consumos problemáticos ya cierro con lo cual también es un tema que tenemos que trabajar el tema de las adicciones hay que trabajarlo había 11 casos con problemas antecedentes psiquiátricos que también es un tema que es complejo y difícil 93% había sido identificado pero 19% se suicidó 18% inmediatamente posterior al hecho y 1% posterior con lo cual todo el tema del punitivismo es absurdo porque o sea es opinión personal pero claramente si alguien está dispuesto a suicidarse qué pena le vas a dar claramente no lo disuadió de cometer el femicidio y bueno yo trabajé el tema del punitivismo ahora después le comento que no hay consenso punitivo pero después retomo esa charla en las preguntas bueno y después lo que vemos es que solo 7% no estaban identificados y en mayor parte en la provincia de Santa Fe que está teniendo un tema muy complicado en tema de violencias y hace que en parte no sean identificados bueno y acá ya les comento que hay otros informes del observatorio donde se hace el seguimiento de las causas donde se evalúa qué tipo de juicio hubo qué condena se le dio cuáles fueron los plazos y esto los informes especiales que les comenté ya así que los paso rapidísimo de adultas mayores niñas y adolescentes y que bueno que el registro es frente oficial para organismos internacionales se trabaja muy de cerca y también con el Estado con sus distintas áreas y con vamos con la academia con ONGs está muy abierto a recibir también pedidos especiales de informes etcétera con lo cual bueno para los que no están mirando y bueno finalmente las repercusiones en la prensa este año hubo más de 250 esto es del año pasado pero hubo más de 250 informes y artículos de prensa en todos los medios con lo cual bueno creemos que es un un importante instrumento para que las mismas familiares de víctimas las asociaciones los académicos las académicas y el Estado y a nivel internacional se haga algo al respecto así que bueno muchas gracias bueno muchas gracias Alejandra vamos a continuar con el panel y con la presentación de Antonio bueno ahora vamos a continuar con la tercera presentación con otro de los participantes y coordinadores de un grupo de trabajo Antonio Fuentes Díaz es maestro y doctor en sociología por la Universidad Autónoma de México es docente investigador de posgrado en sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es larguísimo el nombre ese Antonio la verdad lo tienen que reducir de alguna manera es parte del barroco sus líneas de investigación giran en torno a una serie de problemas sociales vinculados a las violencias y a sus derivas la violencia colectiva la biopolítica la necropolítica acá es un campo que incluso por la escala mexicana es un campo especialmente desarrollado aquí los movimientos defensivos armados la criminalidad organizada y apropiaciones comunitarias de seguridad presenta una ponencia apropiaciones de la seguridad intermediarios y políticas de armas que coincide exactamente con el título aquí colocado así que Antonio te cedo la palabra gracias voy a iniciar mi presentación de un tema de investigación que recién estoy comenzando hace algunos quizá como unos ocho meses anteriormente estuve trabajando en el caso de la formación de grupos defensivos autodefensas en Michoacán y hoy en día bueno empiezo con mi presentación y les voy comentando entonces en México en los años 90 empezaron a registrarse las primeras organizaciones armadas que argumentaban que se configuraban a partir de los contextos de inseguridad estas agrupaciones en su primer inicio se adscribieron fueron en comunidades indígenas y se adscribieron a los derechos al uso y costumbre del derecho constitucionario para anidar allí legalmente sus agrupaciones armadas a esta forma particular se le nominó policía comunitaria que tiene distancias con la nominación internacional sobre policía comunitaria tiene sus propias características tiene otro horizonte de participación más vinculado al derecho constitucionario en 2000 en la segunda década del 2000 particularmente en 2013 comenzó una emergencia masiva de agrupaciones armadas ahora en Michoacán también pero a diferencia del primer movimiento de los años 90 que reaccionaban en contra de delito común en esta ocasión se articulaban para enfrentar criminalidad organizada y todo el poder predatorio digamos de la criminalidad organizada también esta formación se extendió a Guerrero y para estos años se calculaba que en cada entidad federativa había alrededor de 20.000 civiles armados haciendo actividades seguritarias esto derivó digamos a una discusión interna en el caso de la Academia Mexicana en cómo escindir las participaciones armadas legalizadas de comunidades indígenas que se denominó policía comunitaria que tenían reconocimiento legal y tenían en términos de los análisis académicos y periodísticos como cierta bondad en la forma organizada y se leyó a través de todas las de la seguridad y están expandiéndose a nuevos territorios y están ganando en legitimidad y están entrando a una forma de repertorio recurrente de ejercicio de la seguridad y de ejercicio de regulación de la violencia de tal manera que para el año que tenemos ahora de 2022 encontramos estas experiencias en nuevos territorios y que no están siendo estudiados ni siquiera están siendo visibilizados y son masivos tienen control territorial extenso estas formas han sido trabajadas en el entorno local también en diálogo con otras experiencias en la región en términos de apropiación comunitaria es decir cuando las comunidades ejercen de manera más o menos organizadas por sí mismos estos esfuerzos de contención de la inseguridad y la otra vertiente cuando son fomentadas también por políticas de seguridad del estado ambas están ahora muy entreveradas y como podemos ver más adelante tienden a tocarse y a sobreponerse Boncada hace un análisis de cuándo se produce coproducción y cuándo se produce formas vigilantes comunitarias como las llama y él hace una relación entre la participación fuerte o débil del estado y el nivel de violencia también extrema o moderada y dependiendo de estos dos niveles él va a ubicar la conformación de los grupos entonces de esta manera que encuentra estas agrupaciones de forma autodefensiva en donde existe una participación o involucramiento menor del estado si es que no con la participación del estado en la criminalidad organizada y con altos niveles de violencia cuando esto disminuye y hay una implicación mayor del estado él ubica que se puede utilizar el modelo de la coproducción para entender estos fenómenos yo aquí voy a referirme a dos experiencias que podemos ubicar en ambas perspectivas una hipótesis que estoy trabajando ahora para entender esta transformación en la producción de la seguridad es que hay una recurrencia cada vez mayor al uso de armamento largo armamento fuerte pesado una transformación en el sentido de la seguridad que se vuelve un articulador político que le da legitimidad para generar procesos políticos a partir del día de las armas y que esto va generando una nueva arena de disputa de sentido político y de obviamente agencia política donde la seguridad cobra sentido de nuevo tipo voy a presentar estas dos esta hipótesis la estoy sosteniendo la sigo en investigación a partir del estudio de dos grupos que no han sido estudiados por la literatura permanecen todavía con poca investigación están en el estado de Puebla ya presentarlos en Puebla implica un desplazamiento sobre las áreas en donde aparecieron fundamentalmente estas organizaciones armadas que estaban en Michoacán y en Guerrero fundamentalmente entonces presento el caso de un grupo de autodefensa que se llama Fuerza Territorial Poblana se ubica en un municipio que ahorita voy a dar la ubicación que colinda justamente con el estado de Guerrero y con Morelos y con Oaxaca se encuentra como un municipio fronterizo de aquí surge que también con una unidad analítica conviene estudiar las zonas fronterizas interestatales que también presentan zonas de mucha porosidad como el día de ayer discutíamos respecto a las fronteras para el caso de la violencia y la producción de vigilantismo el otro grupo que voy a presentar se hacen llamar vecinos vigilantes con ese título pero no están adscritos en ninguna política de seguridad son autónomos y toman el título de vecinos vigilantes y este se ubica en un municipio cercano a la ciudad de México rumbo a Puebla uno de los municipios más grandes es San Martín Texmelucan entonces para el primer caso de la fuerza territorial poblana tenemos que se ubica en la parte que está señalada en rojo tengo aquí un apuntador este sería el estado de Morelos donde hay una asociación organizada delictiva que se llama La Maña especializada especializada o en la extorsión a pequeño comercio esta organización que se encuentra en este estado pasa a extorsionar también a comercio de la frontera con Puebla en este lado tenemos el estado de Guerrero en donde se surgen los primeros grupos organizados armados contra delito común y ahora se mueven también en contra de criminalidad organizada aquí hay dos grupos delictivos organizados uno conocido como los rojos y otro conocido como los ardillos los rojos tienen circuitos de comercialización a través de esta zona también que conecta con Puebla y con el Golfo o con el sur de opio entonces podrán darse cuenta esta zona es conflictiva por varios motivos además el otro grupo que está acá los ardillos también tienen tránsito acá lo que hemos descubierto en trabajo de campo es que hay entre los dos grupos hay dos rutas que atraviesan el estado y la región y hasta ahora tienen como un acuerdo de no interferir las rutas cada grupo tiene su propia ruta de comercio y de sustancias ilegales bueno surge entonces este grupo armado aquí para enfrentar a la organización que se encuentra en Morelos y la organización que se encuentra en Guerrero y fundamentalmente lo que están reaccionando es contra secuestro trata de personas han desmantelado redes de tráfico de personas y trata de blancas han rescatado a chicas y sobre todo la extorsión criminal pero también la extorsión realizada por agentes policiales de tal manera que aquí justamente están enfrentando una imbricación que se ha trabajado en otros términos como zona gris la producción de la seguridad se realiza en zonas de estas transposiciones este grupo tiene presencia en 23 municipios del estado de Puebla imagínense la dimensión territorial que tiene y está invisibilizado en prensa no se tiene ningún conocimiento de esto y ocupa 71 poblados armados cuenta con 3 mil integrantes de acuerdo a lo que nos comentaron de su propio censo de integrantes y la característica que manejan armas de este tipo 47 que son los rifles de asalto y claro están enfrentados contra estos grupos la familia michoacana es de reciente ingreso que también están controlando tráfico de de opio en los últimos meses que estuvimos haciendo trabajo de campo por allí nos dijeron que estaban detectando que había tenido presencia del cártel de Jalisco en la zona bueno hay muchos detalles sobre eso solamente quiero ir a la cuestión central de lo que quiero presentar que es este grupo cuando se conforma como 2012 tiene una serie de cambios en los integrantes va extendiendo su base cuando se da la coyuntura de la elección de López Obrador a la presencia de la república el grupo hace videos a través de youtube e interpela directamente a López Obrador en términos de decir que ellos son necesarios para la producción de seguridad local y que los tiene que incorporar esa va a hablar de tal manera que tienen una vinculación con una serie de grupos además de los grupos de Michoacán que fueron muy visibles y mediáticos en los años anteriores y se vinculan con una serie de actores políticos que emergen a partir de la organización armada y después toman cargos de elección popular como esta persona una senadora que fue miembro o dirigente de una policía comunitaria una de las formas en como se han protegido legalmente este grupo armado es que transitaron a formarse como asociación civil y tienen todo el registro de fiscal bajan apoyos gubernamentales etcétera etcétera y hacen obra social también tienen mucha interpelación con autoridades del estado claro una interpelación contención y tienen actividades publicitarias tienen su página de facebook suben todo en ese sentido haciendo etnografía con las comunidades donde están operando no todas en las comunidades el grupo se presenta como da el servicio de la seguridad con un discurso que entremezcla relatos revolucionarios zapatismo etcétera una mezcla de cuestiones y es sobre la seguridad sin embargo muchas de las comunidades que se han adscrito a la fuerza territorial paulana no tienen problemas de seguridad y entonces ¿cuál es el gatillo de la vinculación? encontramos que en San Pedro Cotlán la demanda por la cual se adscriben a las fuerzas territoriales porque tienen problemas con el suministro de agua que hay una familia que se ubica sus terrenos en el pozo de agua que irradia a la comunidad y cobran un impuesto para dejar cruzar el agua y aquí hay un asunto político el otro grupo donde se adscribieron también como incorporación individual es por extorsión de policías y entonces se adscriben a ellos para que se den fuerza para confrontarse con la policía y evitar la extorsión en la zona lo que encontramos es efectivamente y esta es una transformación digamos del diseño institucional de ministros públicos y jueces de tal manera que hay una ausencia de intermediación entre comunidades y autoridades estatales que es parte de un diseño más largo y que tiene expresiones locales también entre otras por ejemplo que en el sexenio del gobierno anterior al que aún se encuentra hubo sustracción de agencias del ministerio público las centralizaron en la ciudad de Puebla y entonces todas estas comunidades quedaron sin ese servicio el traslado para levantar para hacer el levantamiento jurídico de un cadáver es carísimo y la devolución tarda mucho tiempo y tienen que ellos postear el gasto de devolución por lo cual prefieren ya no denunciar entonces los domicilios quedan sin denunciar porque es carísimo el proceso toda esta ausencia de canales de interlocución es ya voy a hacer un resumen sobre esto es quien apropie el servicio entonces va a ser la fuerza territorial poblana servicios de seguridad servicios de intermediación servicios de interlocución con el Estado llegan incluso a realizar servicios de seguridad privada a políticos locales de tal manera que se convierten en una especie se van convirtiendo en una especie de brokers políticos que realizan no solamente seguridad que sería una forma de entrar sino que empiezan a hacer gestión política entre comunidades y agencias del Estado y para hacer efectiva la negociación usan las armas y su extensión territorial y la cantidad de miembros con los que pueden entrar entonces esto les da una fuerza un músculo un calor mexicano político que les permite negociar y ofrecen ya esos servicios de intermediación a partir de las armas esto ha sido estudiado es que el otro grupo también está en lo mismo el otro grupo son estos vecinos vigilantes operan con esa lógica del vecino vigilante son autónomos y son autónomos porque los líderes fueron del partido revolucionario institucional en el municipio donde se establece el grupo ahora con la transformación con el cambio de gobierno en 2018 casi todos son municipios a manos de morena entonces quedan con oposición política claro que quedan un grupo vigilante que también son masivos son 533 grupos por punitiva de calle organizados y se convierten entonces en una fuerza política también que confronta a la autoridad municipal parte de su despliegue de repertorios es hacer cortes de ruta presionar políticamente a las autoridades exigir a partir de esa organización la liberación de miembros capturados por cometer algún tipo de violencia colectiva y en el caso de ellos es muy interesante voy a simplificar muchas cosas pero lo interesante es que han transitado a la conformación de un tienen un bufete jurídico de abogados que sirve a ellos para defenderse cuando son imputados por violencia tumultuaria cuando han asesinado a personas en linchamiento entonces están en una especie de como metarrelato sobre la reproducción de su propia seguridad de ellos jurídica y han desarrollado técnicas para eludir la detención y el imputamiento por ejemplo cuando se hacen videos saben que no tienen que grabar los rostros de ninguna persona porque eso sirve para imputar el delito y además otra protección legal con la cual se han sumado es que han creado un observatorio ciudadano y ha sido aprobado de hecho el formato con el cual ellos generan el observatorio ciudadano es utilizado también por el ayuntamiento para producir su propio observatorio oficial y entonces esto les sirve para jugar políticamente influir políticamente se vuelve en un grupo de presión muy poderoso y ambos casos es muy similar a lo que Stan Ilan ha estudiado para el caso asiático y africano bajo la categoría de política armada de otra manera que uno puede estar y esta es una hipótesis a desarrollar todavía uno puede estar suponiendo que el vigilantismo entonces en ciertos momentos de su desarrollo en estos grupos va a estar funcionando como un interconcursor conector político también genera gestión con dependencias gubernamentales y tiene una base estructural para hacer lo que es esta distancia esta separación entre las comunidades y las dependencias del estado de otra manera que todos estos grupos bien como lo había estudiado Volkopar el caso de Rusia se convierten en brokers armados y dan solución a una serie de problemas que exceden el problema de la seguridad y bueno ya para cerrar la seguridad sirve entonces como una especie de significante para vaciar sobre él una serie de otras demandas que realmente son articulaciones políticas a nivel local una disputa política a nivel local y hay un actor político que se suma que serían estos grupos que utilizan la política armada para generar toda la gestión en la forma como integran las comunidades al grupo utilizan estas ideas que uno las podría rastrear en temas por ejemplo cuando se generaban las grandes significaciones por lucha por la tierra reparto agrario lucha por salario que congregaban eran arenas de disputa que congregaban a un montón de actores la hipótesis que estoy sosteniendo que quiero profundizar es que esas arenas que antes eran la lucha por la tierra o lucha por salario ahora se convierte en luchas por la seguridad por llamarlo así y que la seguridad se está volviendo un significante que legitima un nuevo tipo de repertorio de acción con nuevos actores en donde el uso del arma es fundamental en la eficiencia política que están desarrollando y entonces lo que tenemos acá es hay una reconfiguración entonces de lo político por allí estaba leyendo un chico de la universidad de Londriña que me parece buenísimo le está planteando que en general lo que estamos viendo es una hibridación en formas de producir gobierno actores armados de todo tipo o actores organizados de todo tipo junto con el estado que generan nodos de gobernanza y esta sería como una cuestión de la universidad bueno dejo aquí mi cuestión bueno muchas gracias Antonio y pasamos a la última presentación bueno la última presentación de este primer panel es un foro extenso es una jornada también para pensar varias dimensiones del fenómeno violento pero bueno en esta última exposición vamos a contar con Loreto Quiros Rojas Loreto viene de Chile también y es abogada es magíster en ciencias sociales por la universidad de Chile y es doctora en estudios americanos por la universidad de Santiago de Chile es investigadora adjunta de la línea de conflicto político y social de COES que es el centro de estudios de conflicto y cohesión social y también es profesora se desempeña como profesora en la universidad de derecho de la universidad de Alberto Hurtado hoy nos va a presentar un trabajo que viene desarrollando hace bastante tiempo que es violencia y derecho una aproximación a través de la revisión yo tengo bien un acercamiento a través de la revisión de procesamientos jurídicos de linchamientos ocurridos en Chile y Argentina bueno Alberto te paso la palabra buenas bueno el trabajo que voy a presentar indaga la relación entre violencia y derecho pero yendo por supuesto más allá de la dogmática jurídica sino con una aproximación más fenomenológica al derecho y se hace esto a partir del relevamiento de archivos de prensa y de guay ahí al partir del relevamiento de archivos de prensa y de trabajos con expedientes judiciales y entrevistas a operadores jurídicos en dos casos específicos de linchamientos con resultado letal se llegó a estos expedientes justamente a partir de la revisión de prensa en Chile y en Argentina las dos grandes capitales en realidad no en Chile y en Argentina entre 2014 y 2018 y bueno cabe hacer presente por qué esta comparación entre Chile y Argentina se ha escrito mucho de un carácter relativamente más homogéneo de las sociedades civiles chilena y Argentina lo que permite prever que la incidencia del Estado o sea la construcción de hegemonías internas es más potente digamos el Estado importa más en estas dos sociedades y entonces si el Estado importa más para comprender estas violencias también importa más capaz mirar lo que hace el Estado entrar a la área chica de mirar expedientes y ese tipo de cosas bueno y bueno partir diciendo que en primera instancia pareciera que hay una relación debiera haber una relación tensa entre el derecho y estas acciones los linchamientos porque al menos discursivamente el derecho pretende monopolizar la fuerza pretende tomar la fuerza de las relaciones interpersonales para sí y monopolizarla y la violencia es el mecanismo de castigo propio de los linchamientos entonces al principio debiera haber una tensión pero por otro lado encontramos que hay ciertas continuidades específicamente entre el derecho penal y los linchamientos en ambos casos tanto los linchamientos como el derecho penal son formas de control social y son formas de control social que tienen ciertas características específicas como ha dicho Garfinkel podemos leer el derecho como ceremonias de degradación que son profesionalizadas si uno mira qué es lo que pasa el ritual digamos del proceso penal como por dónde entra el acusado por dónde entra la fiscalía quién se sienta cuáles son los tratos todo ese ritual es una ceremonia de degradación de transformar al acusado en un otro distinto al resto de la sociedad ofendida por el delito y esa ceremonia también hay una ritualidad en ese mismo sentido en los linchamientos se trata de degradar al otro a través de la violencia física entonces ahí tenemos unos puntos tenemos puntos de encuentro también hay otra cuestión que devela puntos de encuentro en los linchamientos y el derecho penal que es la idea de que en ambas ceremonias de degradación para ir retomando los conceptos se despiertan emociones de batalla en el derecho penal hay una batalla por quien gana no importa cuál sea la mejor solución lo que importa es quien gana uno gana y otro pierde está esta lógica binaria y en los linchamientos también hay una cosa de venganza finalmente que también está presente en el derecho y en estas emociones de batalla en el fondo pareciera que este la hipótesis es que este combate físico que expresan los linchamientos se sublima en el derecho y se transforma en un combate en una batalla profesional digamos ya por profesionales de las ceremonias de degradación de las batallas entonces esto permite suponer permite pensar que más allá de esa tensión inicial que uno pudiera pensar hay una cierta podría haber una cierta articulación entre ambos mecanismos una cierta una suerte de cadena de control y bueno y en definitiva entonces la violencia unánime de los linchamientos al igual que la violencia implicada en las ceremonias de degradación profesionales que sería el proceso penal restituye ambas cuestiones en el fondo apuntan a restituir un orden social perdido un orden social que es amenazado por el delito y entonces linchamiento y derechos en la medida que castigan las transgresiones debieran considerarse ambos como intentos ritualizados de reconstruir y de reforzar ese orden que agrede la ofensa ya entonces todo esto permite suponer entonces que las relaciones entre derecho y linchamiento no son relaciones dicotómicas sino que al contrario son relaciones muy complejas porque por otro lado tenemos toda esta retórica del derecho que apunta a la no violencia que sea la no violencia física entonces todo esto permite suponer que entre estas dos cuestiones podemos encontrar relaciones de autonomía de cooptación de desconocimiento de reemplazo todo eso al mismo tiempo y una de las formas que nos permite acercarnos a la comprensión como entrar al área chica de qué significa esta cosa abstracta de estas relaciones tan complejas es mirar la forma en que los distintos agentes institucionales que ejercen efectivamente que pueden ejercer esa prerrogativa de sancionar la violencia interpersonal ¿qué hacen en la práctica? ¿sí? las formas entonces observar las formas en que emergen los límites a la tolerancia de estas otras violencias ¿por qué digo los límites a la tolerancia de estas otras violencias? porque partimos de lo que ha dicho ya de manera más unánime la literatura más reciente que hay una tolerancia de parte del aparato jurídico por parte de estas eso es sabido digamos pero en qué consiste cuáles son de nuevo entrar como al área chica cuáles son esos esos límites hablando en jerga futbolística bueno y pasando entonces primero al análisis de datos ¿qué es lo que encontramos en la prensa? primero que si bien es cierto se observa que en la gran mayoría de los casos hay una intervención de las fuerzas policiales sobre todo también en algunos casos encontramos algunas declaraciones de fiscales de defensores la mayoría son solo intervenciones policiales pero casi siempre hay intervención del Estado no es que el Estado no esté ahora el tema es en qué en qué formas interviene y lo que observamos de acuerdo a la información de prensa es que solamente en algunos casos esa intervención reside en activar mecanismos represivos para sancionar la violencia linchadora ¿y cuáles son esas señales? la mayoría son señales solo discursivas ¿sí? como esto no puede pasar esto no puede ser que sale alguna autoridad pública o no sé algún dirigente gremial de los jueces que se yo señales discursivas también encontramos indicios de acción como acciones represivas pero más bien acciones disuasivas como de restablecimiento del orden público y también en algunos casos encontramos directamente acciones de los agentes del Estado que se orientan a reprimir esta violencia linchadora y cuando se en qué casos hay directamente entonces pasamos de las señales discursivas a acciones concretas cuando encontramos linchamientos con resultados letales o cuasi letales es decir cuando los niveles de violencia sobrepasan ciertos límites hay reacción también para el caso argentino encontramos en prensa intervenciones represivas contra los linchadores cuando no hay certeza de que esa ofensa que supuestamente se cometió se puede considerar como una ofensa jurídica como un delito en derecho penal por ejemplo había un caso de una riña callejera por cuestiones de tránsito bueno ahí se llevaron detenidos a los agresores que eran como conductores de las micro los camiones los colectivos dependiendo de que país ya y además en el caso de Chile encontramos indicios de intervenciones represivas contra los linchadores cuando los sujetos que son víctimas del linchamiento o de la agresión revisten ciertas particularidades cuando se trata de un menor de edad cuando se trata de un policía cuando se trata en el caso de Chile pasó que se estaba discutiendo la ley de aborto tres causales se paralizó la discusión salieron los ministros del tribunal constitucional y agarraron a un ministro y bueno la reacción ahí fue distinta digamos que en la mayoría de los casos entonces en resumen de los archivos de prensa podemos decir que es posible evidenciar que los agentes institucionales en algunos casos emiten señales de represivas digamos respecto a los linchadores sin embargo estas señales comprenden un gran abanico de posibilidades desde solo cuestiones discursivas hasta cuestiones como incluso en el caso chileno encontramos una sentencia una sentencia que sanciona a dos linchadores hay un abanico muy 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 amplio pero estos indicios se concretan cuando lo que se afecta de los conceptos digamos jurídicos no es solamente infringir dolor sobre el cuerpo del otro cuando hay otras cuestiones que son medulares en el derecho que son afectadas por ejemplo cuando hablamos de linchamientos letales o cuasi letales se está afectando el derecho penal del enemigo que es como uno de los avances fundamentales del derecho moderno entonces ahí hay otra cuestión que se está agrediendo en la falta de claridad de la punibilidad de la acción lo que se está transgrediendo es el principio de no hay delito sin ley que también nulum crimen crimen sin eleye creo que es en latín así dicen los abogados o decimos entonces claro que es otra cuestión como muy fundamental y después la cuestión de ciertos sujetos que tienen un estatus especial los menores de edad tienen un estatus de protección especial las autoridades la policía o en el caso chileno este ministro del TC tiene un estatus especial tiene que ver con eso la protección no con la cuestión del infringir con la afectación del cuerpo ahí se reacciona pero no siempre se reacciona también en estos casos entonces se van tejiendo fronteras que tampoco son líneas rectas hay casos de menores de edad en los que no pasó nada hay casos de linchamientos cuasis letales bueno vamos a ver letales en los que no pasó nada tampoco eso respecto a la prensa ahora respecto a eso ya lo dije va ahí ya respecto a la revisión de expedientes hay que hacer algunas consideraciones preliminares ya si bien es cierto hay algunas diferencias entre el sistema de enjuiciamiento penal en Chile y en Argentina esas diferencias son matices en realidad tienen que ver más con cuestiones hay un país federal y otro país que es unitario entonces eso implica ciertas cuestiones burocráticas que son distintas pero ambos sistemas están inspirados en la misma ancla que es el sistema continental europeo y eso deviene en que las diferencias para este estudio eran menores son más o menos las mismas etapas de procedimiento las mismas lógicas los mismos actores chuta ya entonces bueno entonces las diferencias son más bien matices y voy a apurarme entonces y lo que lo que encontramos ya bueno y por otro lado se escogieron dos casos de linchamientos letales porque implica que tienen una relevancia muy semejante a nivel descriptivo ya entre ambas acciones esto permitía mirar la reacción del derecho ante niveles de violencia manifiestamente similares e importantes y lo que encontramos fue dos casos un caso en Argentina en el que el caso ocurría los dos son más o menos contemporáneos uno es en octubre de 2016 el de Argentina y el otro es en agosto de 2016 en Chile cuando se cierra la investigación en el caso de Argentina cuando yo cierro la investigación en el caso de Argentina en 2019 solamente estaba abierta la investigación que es como una etapa previa al juicio la fiscalía solamente tenía abierta la carpeta de investigación y en el caso de Chile había una sentencia que estaba ejecutoriada y cumplida entonces uno dice a primera vista wow son diferencias como notables uno no ha empezado el juicio y el otro ya no solo terminó sino que la sentencia está cumplida incluso y entonces pero si uno se pone a ver los procedimientos ve que la diferencia se va difuminando completamente ya por eso es importante mirar los procedimientos no solo a veces las sentencias nos dicen muy poco socio jurídicamente digamos nos dicen mucho menos que lo que nos dice el procedimiento entonces ahí lo que yo hice fue mirarme me metí a mirar qué había pasado en cada uno de los procedimientos les cuento cortito en el caso de Argentina era una persona que había sido condenada por agresión sexual a menores ya había cumplido su pena se cambia de domicilio va a otro lugar él está dentro de una iglesia en el contexto de un concierto la iglesia llena bueno entran padres del colegio del otro lugar y de una golpiza lo matan adentro de la iglesia bueno quedó en estado de coma por dos meses y en el caso chileno es un robo de un auto afuera de un domicilio lo salen persiguiendo lo matan él no alcanza a llegar ni siquiera al centro de asistencia médica ya en el caso de Argentina como el expediente estaba solamente estaba en la etapa de investigación judicial en esa etapa la carpeta es secreta entonces eso ya implicó una serie de otras cuestiones burocráticas yo tuve que pedir permiso en la ¿cómo se llama? una institución como la procuraduría en la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires entonces tuve que necesitar una resolución y la resolución me dice sí me dicen sí vaya todo esto con una chorrera de documentos protocolo de ética apoyo de la UBA de la USACH me dicen sí puede entrevistar sin perjuicio de que la autoridad fiscal que interviene en el caso señalado pueda tener reparos en ello en función de cuestiones que pudieran afectar el normal desarrollo del proceso penal en curso para lo cual la decisión del magistrado de este ministerio público sellará la suerte de la petición efectuada por quien hace esta presentación o sea vaya y usted verá que sí y aparte sellará la suerte de la investigación en curso tenían tres años y no había pasado nada qué suerte como bueno yo llego y bueno hay mucha resistencia en principio no me dejaban grabar la entrevista el consentimiento informado me lo firmaron después de que hice la entrevista así como porque puse una cara de bueno y ahí hay otras cosas muy interesantes que decir por ejemplo me di cuenta que jugar con mi formación de doctorado me servía mucho más que jugar como abogada porque como abogada me veían como un pari como una amenaza frente a esta cuestión entonces ahí como que omití completamente traté de no ocupar ningún término jurídico en la conversación y eso increíble como abrió el campo bueno me sentaron frente a los dos expedientes y así con la mano encima así como sin tocar y yo les empecé a preguntar porque había en qué iba la investigación qué era lo que me podían contar qué sé yo y no me hablaban de la investigación me hablaban del linchamiento me hablaban de lo que había ocurrido antes todo el tiempo ¿sí? por ejemplo el fiscal me dijo bueno el problema es que esta persona volvió volvió a dónde es como ¿qué es volver? yo pensaba ¿qué es volver? volvió y volvió al lugar donde no debía entonces eso justifica y ahí ya pero y después me dice pero está en su derecho me acuerdo de esa frase porque como no podía grabar y era como esto lo tengo que anotar pero está en su derecho entonces ahí ya se empiezan a ver las ambigüedades es como no pero sí pero nada ¿sí? me empiezan a hablar de de por ejemplo me dice el fiscal bueno aquí tenemos un problema porque la gente no cooperó si la gente hubiese cooperado sería distinto tenemos un problema porque no tenemos cámara porque no tenemos más policías no tenemos más comisaría entonces ¿qué es lo que hace contra esas declaraciones? como poner la responsabilidad por la investigación en los otros agentes el problema era como dejarme en claro que no era falta de disposición de los operadores jurídicos sin embargo lo único que me dejaron fue ver el plano ¿sí? de la de la investigación y este homicidio ocurrió en una en una iglesia al otro lado de la de la iglesia frente a la iglesia estaba el municipio con cámaras apuntando a la iglesia por atrás de la iglesia colindaba con la comisaría del lugar ¿sí? bueno tengo muchas más cosas para contar pero no puedo y lo que digo es que no relevaban la capacidad de agencia de ellos ¿sí? solo omitía se omitía no las diligencias no resultaron omitían las facultades que tenían para requerir testimonios todo esto fue grabado ¿sí? todo esto fue televisado se entrevistaron a padres en la prensa que se yo se omitieron completamente las facultades de los operadores jurídicos para relevar testimonios para triangular información entonces al menos podemos decir que la actitud fue pasiva ¿sí? entonces ahí vemos cómo se va diluyendo por esta cuestión más allá de las problemáticas que puedan haber como bueno el fiscal me decía no, es que debería ser como en Estados Unidos me dijo literal como con más cámara y con otra disposición a cooperar esto sería distinto ya ves me dijo me acuerdo ya ves cómo es en Estados Unidos esa fue la frase en Chile tenemos sentencia en principio todo bien ¿qué pasó en Chile? cuando la policía llega al lugar el señor estaba muerto toman detenido a dos personas sin embargo de las partes policiales uno puede ver que había más personas en el lugar toman policía a dos personas presas detenidas a dos personas y las dejan en prisión preventiva sin embargo la semana después se va rebajando sucesivamente la medida cautelar mientras dura el juicio de prisión preventiva cambia a reclusión domiciliaria de reclusión domiciliaria cambia a reclusión domiciliaria nocturna de reclusión domiciliaria nocturna cambia a firma mensual ¿sí? y lo más loco es que los cambios en las medidas precautorias no la pide la defensa los cambios de las medidas precautorias lo pide la fiscalía o sea quien quería quien tenía que pedir lo problemático es que todo es legal ¿sí? aquí no estamos en un problema de ilegalidad de hecho ellos se estaban rigiendo por el principio de oportunidad perdón principio de objetividad que quiere decir que la fiscalía está obligada tanto a investigar las cuestiones que incriminan como las cuestiones que esculpan a los acusados el problema es que ese principio nunca se aplica solo aquí ¿sí? de hecho las prácticas porque lo que yo averigüe fue bueno ¿cuáles son las prácticas en este territorio específicamente? las prácticas son exactamente al contrario cuando hay un homicidio siempre se pide prisión preventiva siempre la defensa pide que se rebaje la cautelar y el ministerio público se opone y nunca se da bueno en este caso se dio no solo eso sino que el ministerio público rebajó recalificó ¿sí? el juicio el juicio en principio era por homicidio y después pasó a ser lesiones menos graves ¿sí? lesiones menos graves y eso se justifica y ahí viene como la cuestión del conocimiento científico en un informe del servicio médico legal en un segundo informe que dice esto sí tengo que leerlo dice dice como se llama el informe complemento del informe de autopsia informa que el fallecimiento del hinchado se desvió el efecto tóxico de la cocaína y alcohol en un individuo asmático crónico sometido a estrés físico y psicológico y en presencia de un tratamiento de un traumatismo cráneo encefálico provocado por terceros ¿sí? entonces eso no 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 pasa de hecho entrevistan en la prensa a la fiscal porque esto no pasa nunca una recalificación de un homicidio ni siquiera lesiones graves lesiones menos graves ¿sí? y ella dice no pues que y se afirma en este en este en este dato como científico ¿no? en este dato duro que es interesante ver ahí cómo se van construyendo estos saberes como y bueno ahí yo reparo en el y ¿no? el informe deja la cosa en la nebulosa pero dice estrés físico psicológico y en presencia de uno si uno en la estricta argumentación jurídica cuando nosotros no enseñan en derecho el silogismo Juan mató a Pedro si alguien mata a otro tiene X sentencia entonces Juan tiene que tener eso el y como que no existía porque este y da cuenta uno puede construir incluso a partir de este informe que los golpes fueron causas incluso de este informe que es bien digamos retorcido podríamos decir bueno la sentencia finalmente fue a 61 días de presidio menor en su grado mínimo y suspensión de cargo en función si querían trabajar en el aparto público no podían ¿ya? pero además en la misma sentencia se reemplaza los 65 días de presidio menor en su grado mínimo porque tenían irreprochable conducta anterior que se yo se reemplaza a a firma mensual en dependencias de gendarmería tenían que ir a firmar dos veces además eso ya estaba cumplido porque como ya estaban firmando durante todo el proceso del juicio cuando la sentencia se dicta la sentencia ya estaba cumplida ¿sí? y ya perdón ya voy terminando y entonces bueno lo que quiero y en la sentencia les voy a leer lo que dice la sentencia la sentencia dice respecto a en esta circunstancia es alcanzado por los imputados quienes lo golpean en diversas partes del cuerpo con objetivos contundentes resultando la víctima con un TEC en su cráneo lesiones de mediana gravedad en la sentencia no se menciona la muerte del hinchado es decir no solo simbólicamente se anula sino que literalmente se anula la muerte del hinchado ¿ya? bueno para ir terminando bueno lo que vemos entonces es que los límites que se expresan en el derecho son límites son en su mayor parte solo indicios y que vienen como señales discursivas de agentes institucionales y la acción directa de la policía pero no hay acciones o decisiones judiciales concretas de los agentes institucionales en orden a reprimir los linchamientos más allá de esta sentencia que tiene características por decirlo entre comillas bien particulares ¿no? entonces es posible de los datos en general es posible afirmar como el rasgo general como rasgo general que los límites son bastante frágiles son bastante tenues y que los casos en los que aparecen esos límites en realidad lo que es el límite no es a la violencia interpersonal canónicas del derecho en la que están puestas en juego ahí emergen los límites y ya voy 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 ya y entonces a partir de eso uno podría entonces retomar lo que dije al principio decir efectivamente hay como una continuidad ¿no? hay como una ceremonia de degradación de este otro que pervive que adquiere como otras características como una violencia profesionalizada una ceremonia de degradación ritualizada pero que sigue hay una continuidad pese a lo que pudiéramos pensar en principio y eso tiene que ver con cuestiones canónicas paradigmáticas del derecho que nos trajeron digamos nuestros conquistadores ¿no? no tiene que ver con funcionarios que hacen mal su pega con ¿sí? este digo no hay otras formas de resolver hay otras formas de intervenir ¿sí? no quiero hablar de lo indígena como una categoría porque también es algo muy colonial hablar de lo indígena y las justicias indígenas también han estado sometidas a la justicia digamos occidental y se han dinamizado esas otras formas de resolver pero si la literatura reconoce otras formas de intervenir que son más reparatorias que son en las justicias indígenas que hay otras formas de intervenir que no tienen esta lógica como retributiva que tiene el derecho penal moderno lo que vemos aquí es que hay una una sintonía entre los linchamientos y esa es lógica del derecho y que se refleja en cuestiones así en el área chica en estas cuestiones burocráticas ¿ya? y entonces lo que vemos es que existe una falta de sanción respecto a la violencia desplegada de los linchamientos lo que significa que entonces no hay una violencia sobre la violencia linchadora que la interrumpa ¿no? tradicionalmente lo que tendría que ver hacer el derecho es venir intervenir como eso es lo que se dice que hace y ser esta violencia sagrada que interrumpe esas otras violencias bueno eso no pasa y eso produce entonces que haya una especie de remanente simbólico de esa violencia que se actualiza cada vez que pasa un linchamiento y eso da cuenta de la permanente crisis de diferenciación de la violencia del Estado con respecto a la violencia de las partes que es algo que ya han dicho anteriormente sobre todo me parece en la ponencia de Antonio y lo peligroso es que esa indiferenciación no es tanto la concesión respecto del monopolio de la fuerza en sí porque el derecho penal siempre es digamos estigmatizador es violento el problema es que se produce esa especie de concesión de la desprofesionalización de la violencia en sociedades profundamente desiguales en las que no todos son afectados por igual por esta concesión ¿sí? eso bueno son casi las 11 pero si les parece invito a los expositores también aquí si es posible para quedarte Loreto para abrir un poco una ronda si es posible digo se puede cortar en tal caso la transmisión pero podemos si quieren hacer un intercambio la verdad que han sido cuatro exposiciones súper interesantes y además diferentes que aboran un poco esta idea de la importancia de los estudios sobre violencias falta la silla vamos a usar la bandera bueno nos tomamos si les parece unos minutos más un poco de alguna manera los cuatro trabajos las cuatro presentaciones que uno advierte también que forman parte de trabajos de largo aliento digo uno acá coloca unos 15 minutos y además los actúe de manera vigilantista todo el tiempo con el cartel los minutos es un lugar poco grato porque sé que uno tiene muchas cosas además para decir pero como las violencias de alguna manera hablando de ellas definiéndolas describiéndolas en distintos escenarios y con distintos nombres además nos permiten parafraseando un poco una frase muy sociológica dime de qué violencias hablas y te diré de qué sociedad estamos hablando y cómo un poco pensando en la primera presentación de Alejandra que trajo justamente una temporalidad o sea en un trabajo largo esta idea de pensar las violencias en estos últimos 20 años en Chile te permite pensar también el corrimiento de umbrales porque digo socialmente también en base a distintos procesos sociales en la Argentina como también mencionaba Alejandra o también di como en el 2015 se da una suerte de quiebre alguna manera de aquello que tenía otros nombres porque las violencias cambian en sus categorías y en sus nombres socialmente construidos muy fuertemente impulsados por los movimientos y los activismos que son claves en estos procesos también han corrido umbrales y han vuelto visible de alguna manera un conjunto de prácticas que no llevaban acaso esa marca identificatoria de aquello que a veces llamamos violencias y a veces no y en ese sentido pensar las temporalidades también es pensar efectivamente qué hace el Estado qué puede hacer además porque no solo qué hace qué puede hacer en determinados contextos que me parece sumamente interesante y algo que mencionaba yo creo que las dos Alejandras para poder pensar en los vínculos entre saberes o sea o academias y Estado es decir si no recuerdo mal esta idea de que la academia es desoída muchas veces pero a la vez está profundamente comprometida con ciertos temas y cuáles son las razones por las cuales muchas veces llegamos tarde es decir incluso la temporalidad de nuestros trabajos nos toma un poco más de tiempo y pensaba en la cantidad de informes que nos mostraba la otra Alejandra esta idea de los tiempos del Estado que son tiempos en los cuales hay que producir números hay que producir datos con muchísima más rapidez me imagino también la presión que eso ejerce al producir números públicos y también al escuchar esos otros números que están produciendo las organizaciones que para el caso de los femicidios para el caso de la violencia institucional que tampoco tenemos números certeros en el caso argentino entonces me parecía sumamente interesante pensar en ambos casos esos umbrales lábiles que se están moviendo y en una opinión pública porque a veces es fácil caer esta idea de que somos muy punitivos y luego también en el caso como Loreto también cuando uno accede también a documentos judiciales bueno somos muy punitivos por momentos en ese sentido también poder matizar muchos de estos sentidos comunes progresistas que tenemos muchas veces para pensar las violencias y lo que supuestamente los actores sociales construyen como las violencias y creo que ahora yendo un poco al trabajo también de Antonio y de Loreto como las violencias pueden ser pensadas como una conversación y en tal caso en esa conversación no todos somos invitados ni invitadas a formar parte en un rol de alguna manera que amplifique digamos en ese sentido obviamente hay lugares hay relaciones de poder si pensamos las violencias pensamos también las relaciones de poder y obviamente uno puede pensar como en los femicidios recientes yo hace muy pocas semanas el femicidio de una niña no recuerdo si era Wichi o todo y eso también habla de justamente como uno no recuerda efectivamente estos datos como esos femicidios no se problematizan mediática y socialmente digo porque es fácil caer sobre la agenda mediática pero la agenda mediática también las formas policiales son formas sociales entonces sin embargo aún queda Alejandra mencionaba el empuje o la presión de ciertas agrupaciones que están pensando la racialización si no me equivoco de ciertos problemas sociales digo en el caso argentino y en el caso chileno con el conflicto mapuche digo son en ese sentido nodos que tensionan bueno yo quiero también dar el espacio también me apareció que aparecía en varios lados el tema de la salud mental ¿no? un problema un nodo un nodo central y algo que mencionaban las compañeras en la atención de las categorías la importancia de generar números que nos ayuden a pensar esto que dijo Alejandra Otamendi que no todo es un femicidio y mismo para violencia ¿no? si todo es violencia nada lo es ¿no? y eso en un momento en el que se debate socialmente y en las calles en la ciudad estamos todos y todas impactados con la cantidad de grafitis intervenciones que hay en la ciudad de México pensar los límites de las categorías también ¿no? porque si todo es luego incluso nos puede jugar bastante en contra luego estaba me quedé pensando mucho Antonio en las zonas grises en la porosidad de esta seguridad o este servicio alternativo de seguridad y en todo lo que da ¿no? que es mucho más que seguridad o sea si uno sigue ¿no? estas no cuantas otras cosas brindan que muestran las flaquezas del Estado ¿no? o sea que es decir el acceso al agua un montón de otras cuestiones que también crean sociedad ¿no? que también crean lazo social incluso cuando uno piensa las pensamos ¿no? como justamente todo lo contrario están justamente creando un lazo me imagino también con un montón de relaciones a su interior que también con la utilización de violencias pensadas ahí en las violencias físicas ¿no? pero que crean crean sociedad crean lazo y eso me parece interesantísimo también para salir de lecturas que reducen ¿no? que reducen y que homogenizan efectivamente que estos grupos armados brindan muchas otras cosas nos permite pensar digamos y nos hace pensar muchísimo también en esta sociedad y en los roles del Estado ¿no? múltiples fronterizos porosos estados que están y están también en su ausencia pensar esos roles me parece sumamente interesante también porque además reproducen producen y reproducen sociedad y para terminar pensando un poco porque bueno pensaba que confrontan pero también negocian necesariamente con el Estado digo ahí es pensar la politicidad de estos espacios ¿no? efectivamente que se conformen como asociaciones civiles es decir que se configuren burocráticamente me parece central como un rasgo un gran hallazgo por lo menos que por el caso argentino me cuesta pensar algo similar y finalmente para digamos la presentación de Loreto pobre que te hicimos correr me parece sumamente interesante problematizar como trae aquí Loreto lo linchable ¿no? o sea y me inter... te quería preguntar Lore si habías podido ver en tu trabajo si han habido cambios ¿no? como traía Alejandro un poco este quiebre ¿no? que aparecía a partir del estallido ¿no? bueno esta mujer que decía bueno sí no estoy a favor del corte pero bueno de alguna manera reconozco sus razones si has visto o has notado de alguna manera también una mutación o pequeñas fluctuaciones para poder pensar que aquello matable también varía como mencionaba Alejandra en donde se dan esos corrimientos de las legitimidades y tu exposición también me hizo pensar mucho en las dificultades del trabajo de campo sociológico o etnográfico cuando trabajamos con sistemas judiciales cuando trabajamos con el poder finalmente estamos muy acostumbrados y creo muy cómodos a trabajar con actores subalternos sumamente acostumbrados a ser de alguna manera vistos a hablar ¿no? son muchas veces o interrogados o llamados por el Estado entonces esas dificultades que vos trajiste de alguna manera como vos esa cintura que tuviste que desarrollar porque es una es una dificultad metodológica y es una dificultad también que nos habla de ese campo me parece sumamente interesante para poder pensar además de la presentación que hiciste sobre qué tan lejos y qué tan cerca están de alguna manera digamos el sistema penal de estos linchamientos hay una oposición bueno tu trabajo nos trae justamente que no la hay pero esas dificultades hablan de ese entorno social así que bueno esto era un poco un comentario general hay muchos más y si quieren abrimos para quienes quieran preguntar bueno muchas gracias es muy interesante es importante todas las presentaciones para aprender y tengo como bueno son como muchas las preguntas también para estar aprendiendo pero bueno específicamente para ti de Chile con relación al estallido social y como a esta como a la posibilidad de análisis digamos regional o por ejemplo comparado con Colombia ustedes han tienen como dentro de la agenda de la investigación por ejemplo el estallido que ocurrió en Chile y lo que ocurrió en Colombia por ejemplo frente al actuar de la policía o sea aparte de los homicidios que se cometieron pues que obviamente fue una situación muy 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 difícil para nosotros como colombianos y colombianas o sea eso nos marcó hasta nuestra propia salud mental y en fin por ejemplo estas prácticas de los ojos digamos de las afectaciones de los ojos y lo digo también porque en la semana de la seguridad que desarrolló el BID con relación a las reformas policiales pues a mí me causó bastante como decirlo de cierta manera como una sorpresa frente un poco a la discusión entre las diferentes policías yo respeto la institucionalidad creo en la institucionalidad sin embargo si se observaba que por ejemplo hicieron un comparativo entre los informes de amnistía internacional y entonces decían que eran muy parecidos los informes de amnistía internacional entre Colombia y de Chile y que parece que hubiera habido copia copy paste entonces a mí eso me parece pues como en términos de evidencia y por eso lo preguntaba si se tiene previsto porque realmente creo que es importante que podamos fortalecer a nivel de evidencia y de investigación sobre todo pues en el marco de las reformas policiales y en estos espacios segundo Ale si ustedes han contemplado algo que a mí me tiene también como mucha inquietud es sobre la esperanza de vida de las personas trans si entonces he tenido la posibilidad del año pasado de trabajar con comunidades trans en Centroamérica bueno también en Colombia lo he hecho bueno en fin el punto es que si aparte de los de poder visibilizar femicidios o feminicidios como lo tenemos la categoría en Colombia considero que en términos no solamente de prevención pero también en términos de visibilizar no solamente el feminicidio sino la esperanza de vida porque por ejemplo en Costa Rica hablaba con una persona trans que decía yo ya soy adulta mayor bellísima además pero soy un milagro si soy un milagro porque aquí en Costa Rica la esperanza de vida es 40 años 45 años entonces esa es una pregunta y por último para Antonio importantísimo quedé también bastante con inquietud del trabajo que ha realizado que ha realizado también Bania Pigot no sé si la conoces de amapola periodismo transgresor que tuvimos la oportunidad también de compartir alrededor del tema de la extorsión con Global Initiative y desde esta visión comparada porque es que quiero insistir en que ojalá pues podamos cada vez ver esto también desde como fenómenos regionales obviamente pues con sus particularidades en el proceso de tu investigación si has tenido en cuenta por ejemplo en el caso colombiano y pues porque es un fenómeno bastante particular el de ustedes con estas organizaciones colectivas de gestión de la seguridad lo que pasó en Colombia con las Convivir y las Convivir empezaron a organizarse en el gobierno de Álvaro Uribe cuando era gobernador de Antioquia y todo lo que desencadenó pues que si bien tenemos una historia de autodefensa y en fin en un proceso del paramilitarismo que hoy día pues vimos el paro armado del clan del Golfo que es un pues es como un reciclaje y una reorganización del paramilitarismo en Colombia gracias y disculpen si me demoré más Bueno muchas gracias felicitaciones a todas y a todos tengo algunas preguntas para Loreto para Alejandra Amor ¿no? No quería como me parece como un punto clave de qué sujeto califica como sujeto humano ¿no? en relación a las políticas ¿por qué? porque me quedé con la primera línea ustedes corrijanme ¿no? pero bueno yo seguí de cerca todo el proceso chileno también la primera línea de combate que vos Alejandra mencionaste que eran los jóvenes del Sename y que pareciera pareciera ser que se reivindicaron como humanos ¿no? o sea ¿qué tiene que pasar para que ciertos sujetos se reivindiquen como humanos susceptibles de derecho susceptibles de justicia si los linchan ¿no? también Loreto me parece en ese sentido porque también pensaba en la idea de la batalla generalmente no tengo un estudio muy profundo sobre eso pero generalmente quienes son linchados los agarran en hordas digamos ¿no? y entonces bueno ¿qué batalla hay? no hay mucha batalla es casi un aplastamiento entonces pero también pienso no sé si vos lo pudiste hacer me parece que vos partís del linchamiento pero también es interesante ver qué pasa qué mueve a sujetos qué configuración subjetiva hay en linchar o sea en la constitución de un sujeto linchador ¿no? y ahí me parece que la condición de lo humano qué diferencia es el sujeto que le pego le pego hasta que lo mato bueno humano no humano ¿no? o pedazo de carne claro claro exactamente Ale Ale Otamendi si vos podés atribuir o si tenés hipótesis tienen hipótesis a partir de todo este trabajo que vienen haciendo más el ministerio de la mujer sobre esta disminución de los femicidios o bueno efectivamente digamos cuando hay políticas públicas en serio o cuando se construyen estadísticas en serio si eso impacta positivamente en disminuir los índices de violencia en general y en ese sentido y para el compañero preguntarle en relación a bueno ciertos peligros de la politización vía la seguridad ¿no? porque yo no dejaba de pensar en la experiencia de las abuelas y de las madres de Plaza de Mayo en todo lo que 40 años de lucha para lograr justicia a través del sistema judicial ¿no es cierto? o sea a partir del estado de derecho de fortalecer el estado de derecho no hubo justicia por mano propia siempre pienso en ese ejemplo porque me parece para pensar también los peligros que puede llegar a tener la politización a través de la seguridad que puede ser que en alguna coyuntura eso favorezca pero puede ser también que eso vire ¿no? cuando la cuestión se va del estado bueno eso era gracias 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 felicitaciones a todos por las instigantes ponencias pero mi pregunta va en portugués la pregunta va para Alejandra son dos preguntas me guste mucho de la metodología la triangulación de las fuentes muy importante pero sabemos que el concepto de feminicidio es un concepto en disputa tanto en la área del derecho como entre las policías etc entonces hay dos caminos un camino que trata todas las muertes de mujeres como feminicidio que es el más amplio y otro que escolhe algunos escenarios para tratar como feminicidio entonces mi pregunta es lo que quedó de fuera lo que no fue considerado feminicidio y por qué estos casos excluidos no tener a ver también con desigualdad de género y y otra y otra cuestión es si si no tu pesquisa si en fin la equipe no encontrar un tipo de escenario de feminicidio que es aquel que no tiene datos que no 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 datos no los procesos son muy pequeños no hay información sobre la vítima sobre los autores que nosotros estamos llamando de escenario de vulnerabilidad extrema envolviendo muertes en la vía pública muchas veces con agresión sexual con uso de drogas personas sin identificación sin participación de la familia como testemunhas testigos etc entonces hay también este tipo de hay en nuestros estudios también muy ligado a cuestión de muerte de mujeres negras en contextos y escenarios de vulnerabilidad extrema bueno muy cortitas mis preguntas una vez para Alejandra Otamendi que me interesa saber si se sabe más sobre el contexto en el que se dan los femicidios colectivos o con más de un perpetrador son también digo de acuerdo a los datos por lo que entendí la mayoría de los casos en la Argentina son en contexto doméstico a diferencia de otros países también de la región entonces las violencias múltiples o los femicidios múltiples respetan o sea están en ese contexto o sean en otro contexto presentan otras características me interesaba saber eso y otra para Antonio que me encanta me parece muy interesante y una pregunta recurrente que ya le hice Alejandra ayer me parece que me repito pero ¿qué perfil tienen estos actores que se organizan estos vecinos me da la impresión por lo que te escuchaba es que son sectores medios altos o con recursos son estos comerciantes porque si se pueden organizar si pueden defenderse para no caer presos por cometer linchamientos si crean un observatorio tienen capitales es mi intuición entonces te quería preguntar más ¿qué hacen? ¿se dedican part-time al trabajo de autodefensa y después se dedican a sus otras actividades bueno un poco más sobre el perfil sociológico de estos actores realmente fantásticas las exposiciones gracias aprendí muchísimo y si me interesa mucho Alejandra el tema de que es federativa y cada provincia tiene su código nos plantea lo siguiente de que una boca de acceso es la fiscalía y otra es la policía lo judicializado muchas veces es mucho en cantidad inferior a lo que ingresa y queda en periodo de investigación fiscal o policial o supuestamente policial bajo vigilancia fiscal como diseña el código tipo que es la fuente de casi todos los códigos que surgen del movimiento de reforma entonces eso plantea un problema en cuanto a los datos los datos de lo propiamente judicial es realmente ya de la constitución del proceso y si se llega a juicio entonces ¿cómo trabajaron eso? porque nosotros tuvimos dificultades en ciertas investigaciones en el sentido de que lo que claramente determinamos es que sin entrar a analizar las causas una serie de hechos punibles que ingresan por un motivo u otro por la vía de la fiscalía nunca llegan al poder judicial quedan en esa etapa investigativa y quedan en esa fase entonces la mirada que genera el observatorio ¿cómo pudo trabajar ese problema? esto es un tema que otra cuestión es que yo los chilenos conozco realmente muy poco pero me me llamaba muchísimo la atención sobre todo pensando en el tema del linchamiento que es tan interesante también ¿verdad? y pensando en el poder judicial tengo el pecado de haber sido juez 10 años así que todos los sociólogos me disculpan por favor yo trato de entender ciertas cosas y bueno y también eso le decía pensé cuando Alejandra hablaba el hecho de haber generado un observatorio en base a una epistemología distinta de las ciencias jurídicas para mirar el fenómeno feminicidio ya me parece todo un logro porque los jueces o ex jueces somos más cuadrados que un cubo ¿verdad? entonces que le hayan convencido eso a la corte para poder hacer esa mirada ya es fantástico ¿verdad? y es claro yo pensaba Dios mío esta gente que estudia tanto desde un punto de vista distinto está tan lejos de esa comunidad que conozco tan bien ¿verdad? y que es tan cuadrada ¿verdad? y como realmente tenemos una falencia en la formación jurídica desde la facultad de todas estas visiones que son tan importantes para entender que lo óntico no es lo ontológico y entonces finalmente si el derecho sirve a algo será para la realidad ¿verdad? no para mambearnos con ideas mitológicas ¿verdad? entonces yo pensaba ¿cuánto incidió el conocimiento ¿verdad? y el progreso de las ciencias sociales en Chile en Chile concretamente así como se logró con lo del observatorio para que exista una nueva mirada mucho más comprensiva hacia el fenómeno de la reacción que hubo y ciertos sujetos pasaron a ser personas dignas que reivindicaban derechos y no gente molesta que estaba atentando en contra de la sociedad porque finalmente como academia cuando nos planteamos esa transferencia me gustaría tener tu opinión por lo menos respecto a esto si esto tuvo algún tipo de impacto de incidencia si está vinculado de alguna manera con una mejor comprensión y empatía eso Bueno gracias realmente muy interesante todo lo que se ha visto yo voy a tengo tres preguntitas dos para Antonio uno para Loreto pero están vinculados con la exposición de la compañera anterior no he podido ver la primera exposición mil disculpas y tiene que ver un poco con lo que hablábamos ayer de este vigilantismo en fronteras que gracias gracias a Dios iba a decir no es tan organizado en Bolivia felizmente porque si yo estoy un poco preocupada por las como decían las anteriores compañeras una suerte de paramilitarismo que se estaría creando que encima se busca de acuerdo a lo que he entendido el apoyo del presidente de AMLO y a ratos me daba la impresión pero esa es mi pregunta que estos tipos de organizaciones vienen a ser una suerte de trampolín político también para que los dirigentes independientemente de la clase porque yo no sé si habrá mucha clase media y alta en esas zonas no conozco pero generalmente en esas zonas son las poblaciones más vulnerables también lleguen a ser representantes políticos de sus zonas y ahí voy a seguir con mi preocupación de ayer me preocupo porque las economías criminales tienen poder político y tienen poder económico en muchas de estas zonas porosas sobre todo fronterizas entonces a la larga se crean como defensa frente a las organizaciones criminales pero si van a ser trampolín político no tienen cierto tipo de relación también o no establecen cierto tipo de relación tal vez indirecta difusa porosa con las organizaciones criminales esa es una de las primeras preguntas la segunda pregunta también para Antonio bueno estas personas que tienen armas que están armadas cuál es su incidencia en violencia y ahí vinculo a lo que decía la última parte que he escuchado de la compañera es decir la violencia incluso de género dentro de las familias tengo armas ocurre en Bolivia lo mismo es decir la gente que tiene armas que son los policías tienen mayor indicio de feminicidios feminicidios nosotros los llamamos que otros sectores entonces ahí violencias intrafamiliares han podido ver algo de estos que estén armadas y que se dan se dotan del poder de dar justicia en esas zonas y lo mismo con el linchamiento porque tú has dicho que seguro sobre todo sobre el segundo caso hay zona de mayores linchamientos donde se producen los mayores linchamientos entonces es una especie de torquemadas actuales que voy a hacer justicia viendo un poco desde la perspectiva negativa pero para cuestionar y para complejizar más estos temas que ustedes abordan y para Loreto si hay un imaginario y un encuentro de acuerdo a los que has planteado entre lo que es el derecho penal y los linchamientos pero ahí yo me preguntaba cuando ibas exponiendo qué sucede con el imaginario ciudadano frente al tema y el apoyo que se puede dar justamente al linchamiento no sé en sus países pero en mis países cuadra que vas yo vengo de Bolivia hay su letrero de cuidado se los va a lincharte está repleto del hecho en el imaginario de la población la punición lo primero que piden son módulos policiales represión y punición física a la gente entonces el imaginario de la población de la ciudadanía está esta idea punitiva frente al delito es más en los periódicos en casos de linchamiento lo único que se muestra es que el que ha cometido el delito era un ladrón era un delincuente ha violado etcétera y lo del linchamiento aparece en las últimas párrafos del periódico es decir lo que interesa es que este tipo era un infractor no el tema del delito entonces yo me preguntaba cuando tú exponías cuál es el peso del imaginario ciudadano en las medidas al final el hecho que se quede en el olvido los linchamientos porque si entiendo tus datos hay una sentencia con suerte porque en Bolivia hasta ahora no hay ni una sentencia concreta frente a los linchadores si vamos a hacer breves pues mi pregunta tiene que ver para todos en general si tienen ideas de cómo aterrizar o materializar estos conceptos que tanto hablamos en la academia que es seguridad humana y seguridad ciudadana porque me parece que hay un avance desde la academia desde las investigaciones a usar estos conceptos de seguridad humana desde la ONU y seguridad ciudadana en nuestros países incluso en México Colombia Chile muchas de las naciones que están acá utilizamos este concepto pero no se materializa o sea no lo vemos en la policía no las vemos en las instituciones de seguridad y lo digo porque por ejemplo en Colombia me llama la atención de ver muchas pintas que decían la policía nos está matando o nos están matando muchas pintas en las protestas entonces la institución que se encarga de salvaguardar la seguridad a los ciudadanos pues parece que está envuelta en estos homicidios y también el tema de que la seguridad pues está militarizada en nuestra región desde Chile Colombia y México ahora México también hay una doctrina de seguridad que atraviesa esta doctrina militar se insiste mucho en que hay que ser muy punitivos y entonces la justicia social queda por otro lado entonces me parece interesante si tiene alguna idea en general de cómo transitar o amarrar estos conceptos digamos en la realidad ¿no? ¿Quieres empezar Loreto? invertimos el orden ya bueno primero respecto a lo que planteaba Angelina si habían cambios con posterioridad al estallido yo y ahí va una pregunta también para Alejandra amor como que tengo la sensación de que no discrepo un poco ¿sí? por lo menos respecto a mi tema ¿sí? de hecho tenemos dos casos como emblemáticos de alintamientos uno en marzo de este año un chico que lo mataron y que fue muy fuerte como apareció en la prensa la duda él al parecer no estaba robando entonces como aparece tan fuerte la duda da cuenta de que no hay un cambio lo que importa es si era ladrón o no ¿sí? las entrevistas en la prensa fueron muy duras en ese sentido hubo un caso el año pasado de un chico menor de edad perdón los detalles pero para que se den cuenta de la ritualidad y los niveles de violencia le hicieron heridas todo filmado y le echaron sal en las heridas apareció una columna en un medio que es como CIPER que es como una especie de anfibia argentina una mezcla entre una academia incidencia una columna sobre estos temas y los comentarios de esa columna eran terribles ¿sí? entonces para mí esas son cosas que dan cuenta de que me parece que todavía no hay un cambio importante en la subjetividad respecto de la cuestión de cómo manejamos la seguridad y bueno tenemos ahora un gobierno progresista y que no ha podido destrabarse de la centralidad que toma la agenda de seguridad ¿no? continuó con el estado de excepción en la Araucanía entonces a mí todas esas cosas me hacen ruido digo creo que todavía no pasa mucho en términos de subjetividad y también con el tema a propósito de lo del cename que apareció varias veces yo también tengo una reflexión bien crítica respecto a cómo se trató el tema de los niños del cename y la primera línea tengo la impresión de que hay una cosa bien católica bien cristiana en nuestra sociedad y eran los chicos que iban al sacrificio para mí a mí no me daba orgullo en verdad a mí me daba pena porque era como bueno estos chicos que lo pasaron tan mal ahora son sacrificados por nuestro cambio por nuestro bien no sé si no pasaron para mí no pasaron más que hacer como sujetos de derechos pasaron a otra categoría que es más cristiana que es la de héroes y sacrificio la idea del sacrificio del mártir y me parece que es muy hay que problematizar mucho nosotros lo asumimos como una cosa muy épica me parece que hay mucho que problematizar ahí y me parece que esa falta de problematización también da cuenta de que todavía está muy en la dermis los cambios en las subjetividades en los chilenos respecto al tema de la violencia el castigo y bueno a propósito de la pregunta de qué sujeto califica como humano y voy a relacionarlo con la otra primero lo de la batalla yo entiendo lo que dices tú te encuentro toda la razón pero apuntaba la metáfora tenía que ver con la lógica de ganar o perder los que están ahí linchando no están pensando en solucionar el problema de la delincuencia están pensando en ganar o perder ganar o perder el bien o el estatus por el que se sienten afectados por eso la idea de batalla creo que igual sirve pese a que me hace mucho sentido lo que hice respecto a la cuestión de qué sujeto califica como humano y qué piensan los linchadores bueno ese es mi proyecto de postdoctora ya pero lo que sí mi hipótesis tiene que ver con que y que tiene que conecta un poco con la pregunta de Alejandra en que no es tanto creo yo caemos muy sobre todo en los sectores progresistas muy fácil en la dicotomía civilización o barbarie calificando sobre todo los sectores populares en estos casos como barbárico yo siento que hay otras cosas muy importantes en juego y que no están a la vista como el tema de lo que hablábamos ayer de la condición de víctimas de violencias estructurales de los sujetos que son linchadores también y específicamente en lo jurídico que es lo que veo yo mi proyecto ahora es cultura jurídica popular y castigo es como esos sujetos quedan absolutamente desamparados del sistema judicial en su calidad de víctima la fiscalía no está pensando en las víctimas de la delincuencia no le importa ni que entiendan lo que está pasando no le importa a pesar de que en nuestros sistemas a propósito de las reformas está la posibilidad más de una justicia restaurativa los fiscales no le presentan a las víctimas la posibilidad de esa justicia restaurativa entonces eso hace que eso incide también no es solo la barbarie el punitivismo popular por supuesto que hay harto de eso pero hay otras cosas muy relevantes que me parece que están muy invisibilizadas y que inciden en cómo respondemos a esa pregunta qué sujeto califica como humano tiene que ver con eso también con que a mí no me han tratado como un sujeto de derecho entonces no estoy en esa lógica a mí víctima pobre de la delincuencia porque no es lo mismo una víctima de sectores medios medios altos de la delincuencia que una víctima pobre y entonces no me lo preguntaron a mí pero igual quiero contestar metía pero a propósito de lo que preguntaba el señor el señor juez el señor el señor ex el señor ex juez entonces yo tengo la sensación de que el sistema judicial chileno no estuvo a la altura no hay informes hay un informe de ceja que está muy bueno sobre la reacción institucional del sistema judicial frente a las violaciones de derecho humano y por ejemplo hay un número terrible de casos de violencia institucional de denuncias por violencia institucional que no tienen solución que están ahí en el limbo sin embargo las sanciones por daño a la propiedad daño tenemos el tema de los presos políticos presos de la revuelta comillas presos del estallido como que era llamarlo que es gente que sin pruebas con pruebas solo de carabineros lleva años detenida o que ya salió hace poco en unas condiciones terribles entonces yo no sería tan optimista de lo que pasa en Chile con las ciencias sociales y la conexión coincido en que es muy relevante pero hay una cosa yo cuento una cosa como personal anecdótica yo soy abogada y mi proyecto de postdoc yo quería presentarlo a derecho pero todo el mundo me aconsejó no presentarlo al grupo de sociología porque si no no te lo van a aprobar entonces es difícil bueno tengo varias preguntas voy a tratar de ser rápida por un lado y también me agrego algunos comentarios con el tema de lo humano no lo humano para mí son otros temas de trabajo de armas de fuego yo cuando investigué usuarios de armas de fuego bueno completamente deshumanizan a la otra persona la consideran un animal salvaje con el que no se puede dialogar no es racional etcétera lo cual legitima su propia violencia entonces es una operación que hacen para argumentar su propia violencia pero bueno yendo a las preguntas específicas Caro me preguntaba por la esperanza de vida de mujeres trans y es tremendo porque efectivamente en todos los años que venimos haciendo el registro no tenés víctimas niñas y adolescentes pero tampoco mayores de 35 años y es tajante es impresionante no hay adultas mayores víctimas trans travestis porque no llegan directamente las matan antes y además porque está también el concepto de travesticidio social donde también mueren por otras razones vinculadas pero por operaciones por falta de acceso a la salud y a otras oportunidades de vida hicimos un informe especial que ya lo vamos a publicar en breve pero bueno las pocas opciones de vida que tienen muchas caen efectivamente en situaciones de prostitución y las matan en esas situaciones en la mayoría de estos casos no tanto a veces las víctimas de femicidio de mujeres cis que es la cuestión de los vínculos tiene tal vez más de pareja y expareja aunque también tenemos de trans y travestis asesinadas por parejas y exparejas pero bueno es un tema largo y muchas son migrantes internacionales que están también muy desamparadas y es por eso una condición de interseccionalidad muchas vulnerabilidades juntas que las hace víctimas aún mayores bueno yendo a la pregunta de Lu la caída de femicidios tema difícil pero la verdad es que yo lo puse en el informe tenemos que ver qué pasa con los otros indicadores de violencia de género para ver si hay una tendencia primero ver esto a los años y después ver con otros indicadores proxy de violencia de género y también de homicidios de mujeres para ver si es algo que se puede corroborar tampoco es una caída de un 8% pero bueno habría que ver qué pasó ahí y si efectivamente bueno hay medidas que estarían funcionando hay factores macroeconómicos sociales que tal vez influyen diseños institucionales bueno es algo para analizar y sería muy audaz tener una respuesta hoy bueno después la pregunta de Leticia respecto de qué casos se excluyen a mí me parece que sí es importante distinguir femicidios de homicidios de mujeres por otras razones justamente porque le da fortaleza a la demanda y me parece también porque metodológicamente está bueno limitar un poco el concepto porque si no termina siendo desdibujado y pierde también potencia y porque además tienen dinámicas distintas dicho esto es muy difícil a veces distinguir femicidios de otras muertes violentas de mujeres nos ha pasado sobre todo por ejemplo en Rosario donde la situación de violencia armada es tan alta que en algunos casos son balaceras y no se sabe realmente y es mucho más difícil darse cuenta si era efectivamente un femicidio o no hay situaciones de femicidios justamente en contexto de delincuencia organizada donde matan a la novia del jefe del clan entonces ahí sí hay un claro motivo de género y muchas de esas razones pero en otros es más difícil este año también fuimos muy insistentes y sí incluimos por ejemplo homicidios en ocasión de robo que es muy difícil y después ya te respondo sobre la justicia que incluyen esos casos como femicidios pero cuando eran mujeres de 60 años para arriba y las mataban con alevosía con ensañamiento etcétera y había un abuso de confianza porque muchas veces eran gente conocida en esos casos logramos que los incluyeran como femicidios porque exactamente había una desigualdad de poder muy notoria y obviamente una violencia de género el nieto que mata a la abuela muchas situaciones de ese estilo parte también de la violencia familiar y doméstica donde también no matan al abuelo matan a la abuela ¿sí? o sea y esa pregunta siempre nos la hacemos ¿Hubieran matado al abuelo? no la matan a la abuela entonces ahí y también con los cuidados y todo hay un montón de cuestiones que nos hacen que se incluir también incluimos casos de abandono de persona que esto es más complejo pero niñas abandonadas o adultas mayores abandonadas o que las dejan morir y esos casos como femicidios también son difíciles de incorporar y hay casos que algunas veces puede ser que se estén escapando pero somos súper súper insistentes sí hay situaciones que tal vez excluimos y es difícil a veces de algunos suicidios porque para tienen que ser homicidios pero puede ser que haya un suicidio que se haya cometido justamente como consecuencia de un abuso sexual y sabemos que hay organizaciones que lo incluyen pero ahí tenemos esa restricción si se quiere que ahí sí es un poco más legal la cuestión pero bueno si uno toma los 400 homicidios de mujeres según el SNIC y tomamos el mismo año de femicidios más del 60% son femicidios así que bueno siempre tiene que ser la hipótesis principal y nuestro protocolo indica que la primera hipótesis en el caso de un homicidio de una mujer tiene que ser femicidio y los hechos lo demuestran bueno yendo después rápidamente a la pregunta del compañero de Paraguay al ex juez es muy difícil trabajar con la justicia yo que soy extrajudicial soy socióloga infiltrada básicamente sí es un trabajo arduo y encima la Corte Suprema bueno primero está por ley que sea la Corte Suprema pero por otro lado la Corte Suprema es la última ratio de la justicia con lo cual nosotras no podemos revisar las causas de forma directa tienen que ser las jurisdicciones porque además es un delito común entonces tienen que ser las jurisdicciones pero tampoco nos pueden dar datos identificatorios porque llegado el caso puede llegar a escalar hasta la Corte entonces se reserva a la Corte justamente el anonimato porque si no la Corte ya está anticipando sentencia diciendo que es un femicidio entonces se reserva pero aún así bueno el registro es muy bueno el Estado tiene a veces esas cuestiones hermosas esas ambigüedades que en este en este gris trabajamos nos permite mostrar que el 59% de los femicidios tenían efectivamente la imputación por el inciso 11 que es por violencia de género con lo cual se dan cuenta que es más abarcativo que las que tienen la imputación específica después hay otros por otras imputaciones que también es por el vínculo por ejemplo que está muy asociada pero bueno no todas no todas con lo cual bueno es un trabajo se hace la ley Micaela justamente de formación en género a los distintos poderes del Estado y al poder judicial y en los distintos niveles para que justamente haya perspectiva de género pero bueno no es un tema fácil y acá son todas causas que incluso y eso también te quería decir acá lo tengo nosotras hacemos el informe año cerrado ¿no? estas son las causas del 31 de diciembre como estaban el 31 de diciembre de 2021 y ahí el 82% todavía sigue en proceso de esas causas el 31 de diciembre 69% estaban en investigación 13% en juicio 15% habían sido archivadas por el tema de que muchos se habían suicidado entonces se archiva la causa aunque en algunos casos sigue en investigación ¿no? para determinar igual el hecho y 3% se había condenado venimos lento pero bueno es un proceso también largo porque también es un debate del juicio abreviado ¿no? o sea también las garantías y los derechos constitucionales tienen que seguir existiendo entonces bueno con eso creo que contesté casi todo no sé si me ah los múltiples los femicidos múltiples es un tema súper súper difícil justamente el arma de fuego es lo que hace que también aumente la posibilidad de un femicido múltiple porque justamente la capacidad que tiene de letalidad es mucho mayor entonces es algo que suele figurarse y es una de las características comunes en femicidos múltiples nosotros este año tuvimos 19 múltiples por dos razones seis múltiples porque eran más de una víctima eran por ejemplo dos víctimas y después tuvimos los restantes porque eran más de un sujeto activo pero 11 eran porque había dos sujetos activos en este caso tuvimos uno con cuatro sujetos activos y otro con cinco sujetos activos cinco agresores y ahí tenés sí situaciones más de las típicas mal llamadas en grupo grupales por violaciones etcétera y que después se comete el femicidio criminis causa que es para ocultar el delito del abuso sexual pero todavía no tenemos la cantidad suficiente como para hacer una serie histórica pero ya es algo que yo quiero abordar en particular y hay un cuadro que hice ahí en el informe sobre este tema porque bueno obviamente es gravísimo bueno creo que ya contesté todo y paso la palabra gracias super breve mi objeto de estudio principal son las políticas públicas de seguridad y desde allí lo que me interesa mirar es como una descripción muy somera de lo que aparenta ser una opinión pública genera una reacción desde el aparato público desde las instituciones del aparato público este por ejemplo este caso que tú me imagino que es el de la Florida es particularmente curioso y para hacer cargo también de la pregunta del amigo porque lo que ocurre allí es que el linchamiento se produce porque funciona un dispositivo preventivo que es una alarma comunitaria que se había instalado en el domicilio de una vecina donde ingresó una persona activó su alarma salieron los vecinos y terminó en el linchamiento de este joven que aparentemente estaba huyendo porque a él lo querían asaltar comparto contigo que absolutamente todo mal sin duda entonces claro ahí nos devuelve a la pregunta si esa era una iniciativa de prevención del delito como termina la alarma comunitaria me refiero como termina convirtiéndose en un detonante en un detonante de un delito y para hacerme cargo de eso entonces probablemente lo que allí ha ocurrido es que el dispositivo es lo que se pone al centro la alarma la cámara y no los componentes comunitarios asociados al uso del dispositivo si tú le entregas una alarma comunitaria pero no generas no transfieres información verdad no generas primero que se conozcan los vecinos y vecinas como viene ya bien documentado de cómo debe ser la implementación de esta pero además de cómo funciona el sistema porque no son herramientas para llevar a cabo para hacer justicia por mano propia no es esa la funcionalidad entonces comparto que ahí hay una situación de que sin lugar a duda ni en ningún caso quise poner como que esto de el Chile despertó que suena muy bonito significa que estamos en otro país definitivamente no lo es y comparto que también hay una continuidad estamos a unos pocos meses y no ha habido un cambio significativo en las estrategias de política pública que programas se dirigen que se financian son más o menos los mismos que existían anteriormente pero tampoco suelen cambiar en un par de meses en las estrategias de política pública en relación a quiénes son los sujetos de derecho o cuál es el sujeto humano que era tu pregunta hace muchos años me invitaron a una reunión de vecinos y vecinas progresistas en un barrio más o menos acomodado y ahí una de las vecinas luego en el momento de las preguntas dijo de la vecina progresista derechos humanos para los humanos derechos es una tremenda declaración desde un sector donde uno esperaría otra postura y lo voy a poner desde donde yo lo conozco mejor que sobre el funcionamiento de las instituciones del Estado y voy a aprovechar de responder una de las primeras preguntas en relación a la comparación con Colombia yo no estudio estallido social yo estudio las instituciones la policía en particular pero las instituciones de seguridad y justicia cuando vamos a las instituciones la Ale me preguntaba recién y les pedimos información sobre cuántos civiles han muerto por arma de fuego bajo la acción de la policía el Ministerio Público no sabe porque no registra la categoría funcionario policial la policía de investigaciones no sabe porque no registra cuántas personas matan sus funcionarios y funcionarias y Carabineros sabe lo entrega con información muy agregada que poco permite analizar y recién después de tres solicitudes ¿verdad? entonces ¿quién es para el Estado este sujeto humano que amerita ser atendido ¿verdad? y por lo tanto acopia el Estado información para poder saber cómo estamos actuando respecto de ello no lo hace básicamente no lo hace ¿qué otra? ah lo de las ciencias sociales no sé tengo algunas ideas que tal vez con algunos países ayer se escuchábamos o antes de ayer en otro espacio de conversación que la academia en México está muy al debe con la discusión sobre estos temas por ejemplo en el caso chileno se lo contaba a la compañera hace un rato el centro al que yo pertenezco que está anclado en la Universidad de Chile se crea hace 20 años cuando se inaugura la política de seguridad ciudadana y el Ministerio del Interior le pasa a Conicid un dinero y le dice convoque a un concurso público para que se cree un centro en una institución que se dedique a generar conocimiento que tomen en consideración ese conocimiento no es otra cosa a lo que apunto es que desde que se inaugura la política hay un comienza a generarse masa crítica desde la academia y ocupa algún lugar los medios de comunicación suelen incluir alguna entrevista experto porque hay bastantes habemos bastantes que nos creemos expertos en alguna cosa ¿no? y que otros que además creen que y participamos en espacios de discusión con vecinos y vecinas en nivel municipal y hacemos diplomados cursos talleres entonces ¿tendrá algo que ver eso? ¿tendrá? ¿será eso? ¿se le podría atribuir alguna responsabilidad? no la sé solo le digo que existen más o menos esas posibilidades y bueno me quedo ahí para que cerramos gracias gracias la pregunta de no no son patrocinados por el Estado al menos hasta la información que se tiene ahora fue una de las hipótesis iniciales cuando el movimiento de grupos de civiles armados se emergió que vincularon sobre todo con la asesoría del gobierno de uno de los asesores de seguridad del gobierno colombiano al sección de Peña Nieto donde emerge esto pero realmente creo que no está ah sí pero no tiene volumen entonces más bien soy yo el que tengo que subir volumen sí ya yo me subo el volumen va 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 entonces lo que se descubrió posteriormente fue que muchos de los civiles armados que se nominaron autodefensa eran escisiones de grupos criminales que entraron en competencia por el mercado criminal y la forma de la legitimidad para actuar como autodefensa fue nominarse de esa manera y ahí está el tema y entonces ahora es difícil digamos ves como un péndulo entre grupos criminales y defensas que tiene la nominación para legitimarse autodefensas peligro de la politización por las armas claro que es un gran peligro y yo creo que hay una especie de tendencia hacia la efectividad de armarte y extenderte en componentes en integrantes para ejercer formarte como grupo político de presión y claro que estás haciendo política a través de esta fuerza y ese es un riesgo lo que se ha estudiado en otros contextos respecto a grupos armados que hacen política es que algunas veces tienden a integrarse al estado que fue la estrategia que en el gobierno de Peña Nieto se quiso lanzar contra estos grupos y se legalizaron a una figura de policía rural por ejemplo que después ya fracasó y ahorita todavía otra vez se regresó al problema previo ¿qué perfil tienen los grupos? en los que estoy estudiando son pequeños comerciantes pero son precarios y es diferenciado el nivel de ingreso de todos ellos porque los líderes de la fuerza territorial están en un municipio grande que es una ciudad pequeña pero la zona de influencia de la fuerza territorial son comunidades rurales la forma en que compran el armamento es a través del dinero de la migración de los dólares enviados de los migrantes en Estados Unidos y se invierte en armamento y ahí vimos una fragilidad en términos del grupo armado sobre todo en estas zonas rurales porque el uso de municiones para activar sus armas es muy costoso entonces tienen una política de economía de tener como un conteo de todos los recursos que van a usar en términos de las municiones porque son carísimas y quizás sean los líderes los que están en una mejor posición y son los líderes los que son los intermediarios tienen este conocimiento jurídico tienen otros capitales que mueven para conectar y volverse creo como Alejandra lo señala creo que tienen aspiraciones políticas de hecho yo veo perfilándose por allí sobre todo a los vecinos vigilantes los veo como candidatos a una presidencia municipal de hecho tienen ya en la última elección que se llevó a cabo hace unos meses de juntas auxiliares son presidentes de juntas auxiliares que es un nivel de gobierno entonces y claro que tienen composición con criminalidad organizada también vecinos vigilantes por ejemplo es una cuestión interesante están vigilando solamente crimen común y tenemos hay creo haber localizado a miembros de vecinos vigilantes que participan de la extracción de ductos como parte de una organización criminal más grande contra esa organización no hay ningún problema con eso contesto si estamos super pasados si 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 ya perfecto perfecto buenísimo bueno muchas gracias a todos gracias